¿Cómo se puede desarrollar la artritis reumatoide? Si vale el término para que se pueda entender bien este capítulo, que es tan complejo como han visto en el artículo, ¿verdad? Entonces, el artículo que les he enviado se refiere más al aspecto molecular, como han visto. Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente con artritis reumatoide, lo que van a hacer van a reaccionar de otra manera, no como los médicos que a la fecha se contactan por primera vez con estos pacientes y lo primero que piensan es en darles colágeno, lo primero que piensan es darles calcio, darles corticoides, etc. Y ven ustedes que artritis reumatoide es más que eso, ¿verdad? La artritis reumatoide exige el entendimiento de cada uno de estos conceptos sobre anticuerpos, citoquina, sinunidad innata, inmunidad adquirida, factores asociados, factores de riesgo asociados, por qué más a mujeres, por qué aumentan los anticuerpos a cierta edad, por qué a unos sí y a otros no, por qué a unos les toca una artritis muy agresiva y a otros una artritis leve que solamente requiere hasta antiinflamatorios y pocas dosis de corticoides, se automanejan, ¿no es cierto? Y nunca van al médico. Otros más bien la llevan muy mal, ¿no? Llevan a perder la visión, ¿no? Llevan a un estado de discapacidad tremenda, abandono social, etc. Es una enfermedad muy, muy compleja desde todo punto de vista que se le vea. Entonces, ustedes, como estudiantes de medicina, dentro de las enfermedades que deben de conocer, deben de entender muy bien, pues, está la artritis reumatoide, el lupus, la vasculitis. Entonces, cada vez estas enfermedades se reconocen más temprano, gracias a las herramientas que vamos a conocer hoy día. Y, bueno, empecemos. Entonces, hay una discusión, ¿verdad? Conozco a un rock star que es el doctor Rika Cervera, es un reumatólogo de Barcelona. Y, pues, él ningunea la artritis reumatoide. Dice, no, la artritis reumatoide está clasificada como un hipotiroidismo. Es una, de brevedad, órgano específica. ¿Y por qué? Porque él es un experto en lupus, ¿no? Y, obviamente, el lupus de artritis reumatoide tiene mucha distancia en cuanto a su riqueza clínica, etc. Y sí que podríamos dar la razón, pero, sin embargo, cuando nosotros evaluamos a un paciente con artritis reumatoide, como se había dicho, no solamente es el concepto sistémico, sino también el concepto social, etc. Y, pues, es una enfermedad compleja, ¿no? Más allá de otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Su manejo requiere, pues, de muchos aspectos, ¿no? Hasta desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Si este paciente tiene dinero o no tiene dinero, ¿no? Y así lo tuviera también. El médico debe de cuidar el bolsillo del paciente, ¿no? O sea, tiene que ser responsable en relación a lo que prescribe, etc. Y no debemos de dejarnos llevar por la emoción. Bien. La emoción de manejar medicamentos costosos, etc. Ese es el mensaje. Y el mensaje que también los americanos dan desde el año pasado. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, lo que sí estamos todos de acuerdo es que es una enfermedad de origen desconocido, ¿ya? Se caracteriza por la producción de cambios inflamatorios, especialmente las articulaciones, ¿no? Que va a repercutir en el estado del cartílago y del hueso, ¿ya? Entonces, esta enfermedad, pues, se parece en la fisiopatología a muchas enfermedades en relación al final de los procesos, es decir, el resultado, el tener citoquinas, inflamatorias, interloquinas, etc. Y quimioquinas, participación de difositos T y B. Perfecto. Y eso se parece mucho. Pero la diferencia está en el riesgo genético, está en la alteración y expresión de receptores de membrana o expresión del HLA, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si una persona nace sin la susceptibilidad genética? ¿Verdad? Entonces, es ahí que nace desde hace varios años este concepto, la epigenética. La epigenética explica cómo en experimentos en ratas, por ejemplo, ratas embarazadas, a quienes se le somete a radiación ultravioleta, se logra cambiar el ADN de su producto, de sus fetos. Es decir, una mutación de una generación provocada en un experimento. Entonces, eso en la vida real también se da. Los cambios de la radiación solar, etc. Están, pues, explicando muchas cosas, ¿no? La aparición de varias enfermedades o el incremento de estas enfermedades, ¿no? O sea, en nuestro medio, por ejemplo, que podría decirse población con una riqueza ancestral, ¿no? Una riqueza genética ancestral intacta, ¿no? Prácticamente porque entre nosotros no hay chinos, no hay negros, etc. Y todos, en nuestro árbol, quienes somos pureños, pues, tenemos un poco de quispia, no mania, paz, etc. Todos, absolutamente, y compartimos estas características genéticas. ¿Eso qué nos hace? Vulnerables y también nos hace resistentes a la aparición de ciertas enfermedades. Bien, pero con el cambio ambiental. Por ejemplo, nadie fuma todavía. Habíamos hablado del tabaquismo en la anterior sesión. No es una costumbre en nuestro medio. Bien, pero la temperatura, por ejemplo, el promedio anual de la temperatura ha ido incrementando desde los registros del CENAMI en Puno, por lo menos en 2 a 3 grados centígrados. Y la humedad también, la humedad relativa de un clima muy seco hace 20 o 30 años, a la fecha se ha incrementado por lo menos 35 o 40 por ciento de humedad. Bien, los niveles de la autídica han descendido y ustedes lo conocen muy bien. Ha cambiado la radiación solar, ¿no? Ahora es más tóxica, digamos, para la piel, más dañina para la piel y obviamente la emisión de estos radios ultravioleta pues cambian el ADN y aparecen enfermedades como la rosácea, cáncer de piel, melanoma malí, etc. Y solo en piel, ¿no? Y también hay que ver la repercusión en otros órganos. Y por otro lado, la obesidad. La obesidad, como ustedes saben, también es un factor de riesgo para el títere reumatoide. Y la mejora socioeconómica en relación a hace 30 años ha hecho de que nuestra población cada vez sea más sedentaria, ¿no? Consuma más calorías y pues dé lugar a alteraciones genéticas. Entonces, definitivamente estos factores son importantes, ¿no? Son decisivos, ¿no? Para que aparezcan, ¿no? Hay poblaciones, ¿no? Donde el consumo de cigarro pues incrementa el riesgo hasta 10 veces para la reprensión de artritis reumatoide. Poblaciones en las que están expuestos al polvo, ¿no? Al silicio, prácticamente. Personas que se dedican a la extracción de minerales, etc. Pues tiene más riesgo, ¿no? O simplemente el medioambiental. Hay poblaciones en Inglaterra donde la prevalencia de granulomatosis, poligitis, por ejemplo, ¿no? Para referirnos a otra enfermedad, incrementa debido a que la densidad, la concentración de silicio en el aire ambiental es mayor que en otras poblaciones. Es importante tener en cuenta, ¿bien? Y los cambios en microbiomas. Había tocado anteriormente en la clase anterior también este punto. En pacientes con artritis temprana o artritis indiferenciada se haya, probó de la copia, ¿no? Presente, ¿no? Y asociado a esta enfermedad autoinmune. No necesariamente es artritis reumatoide, pero en relación a la población sana. Entonces, el microbioma es un concepto también reciente, pues en la última década, que ha cobrado mucha importancia, ¿no? Para explicar la aparición de un sinnúmero de enfermedades. Es la enfermedad inflamatoria intestinal y lo que le compete a reumatología es la artritis psoriásica. La artritis psoriásica es una enfermedad que causa muchos dolores de cabeza al clínico. Es de difícil reconocimiento, sobre todo en nuestra población, debido a que no se expresan los cambios cutáneos como en la población blanca, ¿no? Y se parece mucho a la artritis reumatoide. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado cuando se vale a un paciente, ¿no? En la clínica es importante. Definitivamente, el color de cabello, la implantación de cabello, la presencia de ganglions, en apatías, cambios en las escleras, ¿sí? En la forma del tabique nasal, el color de la mejilla. Nosotros, pues, no hacemos el ritmo manar, ¿no? El lupus es diferente nosotros en relación a la expresión clínica, ¿no? Nuestro color de piel no lo expresa, ¿no? La alteración de la masa muscular, la fuerza muscular, etcétera, en pacientes con miopatías. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con síntomas reumáticos, entonces tenemos que estar atentos a cualquier cambio, ¿no es cierto?, clínico, que podría expresarnos una o más enfermedades, ¿bien? Igual, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un paciente, también tenemos que pensar en su microbioma. El microbioma, ¿no?, de este paciente, pues, está alterado, ¿no? Y da lugar también a otras manifestaciones de tolerancia, intolerancia en su dieta, etcétera, ¿no? Y los cambios arbitrarios que se puedan hacer, someter a un paciente a cambios en su dieta innecesariamente, y, pues, no lo va a conducir a ningún bien. En relación a la exposición de silicio, les muestro este trabajo, ya antiguo, pero importante, que los investigadores hayan que la exposición a silicio en varones se incremente el riesgo de artritis reumatoide o reajustado en este grupo etario de 18 a 70, de 2.2, ¿no?, y sobre todo aquellos que fuman. Pero el grupo de 50 a 70, este riesgo, se incrementa casi el triple. Y los varones que han trabajado destrozando las piedras, ¿no?, pulverizando las piedras, pues, tienen un riesgo de hasta tres veces para desarrollar artritis reumatoide. Bien, Fausto Salafi es un reumatólogo italiano, y yo tuve la suerte de conocerlo, y Marco Di Carlo fue residente del R3 cuando yo hice una rotación en Jessy, en Italia, en Ancona, para mi formación en ecografía. Fausto Salafi es una eminencia en imágenes, ¿no?, y, bueno, nos muestra algo importante, ¿no?, en este trabajo. ¿Cómo aprendemos a diferenciar artritis reumatoide de otras artritis, por ejemplo, artritis psoriásica? Bien, primero, las características genéticas. El artritis reumatoide se asocia bastante, ¿no?, por ejemplo, a la presencia de los alelos del HLA de RB1, especialmente de R4, de R1. Y en artritis psoriásica también tiene repercusión en el cromosoma 6, como ustedes saben, y estos pacientes expresan sobre todo el HLA B27. Esto también válido para el hemisferio norte. El problema es que del Ecuador hacia el sur, o a medida que estamos en Europa y vamos bajando hacia el sur, en el mismo Europa, va disminuyendo la frecuencia de HLA B27, ¿no? Y tanto así que en Argentina, por ejemplo, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, creo que nos cuenta uno de los metólogos más importantes, de ese centro es de que su prevalencia no llega al 30%, estamos hablando de Argentina, quienes, con nombre del hospital lo dice, pues atiende a muchos inmigrantes italianos, ¿no? Y en nuestro medio lo propio, ¿no? Hay dos estudios importantes en el Hospital Almenara y en el Hospital Revaliati, y ningún estudio ha reportado que el HLA B27 en pacientes, en una población sesgada, incluso en una población con espondilitis anquilosante, llega al más de 30%. Entonces, este cuadro, pues entonces, como les decía, siempre hay que saber interpretar, ¿no? ¿A qué población se puede aplicar? En la clínica, en la artritis reumatoide, predomina la inflamación articular, en cambio, en la artritis oriásica, inflamación de las entesis. ¿Y la entesis qué cosa es? Es la estructura, es un órgano importante, así como el ojo, así como la articulación, eso tienen que saberlo muy bien, la unión tanto del tendón o del músculo en el hueso, ¿no? Es un órgano que tiene inervación, tiene circulación, tiene fibrocartílago, tiene una orientación de las estructuras del colágeno, ¿no? Que corresponden a los tendones, etc. Y que también contiene tejido sinovial. Y es un blanco importante de enfermedades como las espondiloartritis, ¿no? O sea, espondiloartritis anquilosante o artritis oriásica. Ahora, por otro lado, también la artritis reumatoide presente, entesitis, vamos a ver a continuación de un gráfico. O sea, las entesitis no son propias de la artritis reumatoide. También hay entesitis en la artritis reumatoide, una enfermedad en la que se expresan anticuerpos, a diferencia de la artritis oriásica, pero no es la condición clínica más importante. ¿Bien? Los factores de riesgo, ¿no? Para artritis reumatoide, el tabaquismo, la obesidad y el bajo estado socioeconómico. Y en la artritis oriásica, ¿no? El estrés mecánico, el estrés mecánico, la fuerza con la que se hace trabajo, por ejemplo, zapateros, herreros, etc. ¿No? Tienen mayor predisposición para artritis oriásica. La activación celular se distingue en la artritis reumatoide por activación de células T, células B. Y esta es finalmente a la activación del osteoclasto mediante la liberación de la cligando, que ustedes deben saberlo muy bien después de haber estudiado osteoporosis. Y en artritis oriásica, ¿no? Se ve un fenómeno interesante. La migración de células T hacia el tejido entesial, hacia el tejido sinovial. Y, bueno, ahí va la diferencia entre ambas células. Como ustedes ven, no participan células B y otras, ¿no? Como lo hacen en la artritis reumatoide. La presencia de todas estas células dan lugar, por ejemplo, a la aparición de citoquinas como el factor necrosis tumoral alfa e interloquina 6. Y en cambio, en la artritis oriásica participan otras interloquinas como la 23, la 17, también el factor necrosis tumoral alfa, la interloquina 6, pero que parece que esta interloquina 6 es el resultado finalmente de la activación de otras interloquinas, ¿no? Como el factor necrosis tumoral. Y la interloquina 22, que hace que se activen los linfocitos T residentes y produzcan estas otras interloquinas. Entonces, como ven ustedes, hay algunas similitudes entre las dos artritis, ¿no? Y será por eso que ambas enfermedades se pueden tratar con antitenefes, ¿no? El problema está cuando en artritis oriásica predomina la piel, ¿no es cierto? Como blanco o predomina las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Y es ahí donde se distingue, ¿no? Es más útil este medicamento anti-IL-17 como el ustetinumab, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, que si se usa sola, pues no sirve simplemente. ¿Bien? Se distinguen por la aparición de anticuerpos, el factor reumatoide positivo y el anti-CCP positivo. Y es una regla que el factor reumatoide y el anti-CCP sean negativos en artritis oriásica. Sin embargo, hay series de pacientes, ¿no? Que hasta pueden tener el 7% de anticuerpos positivos. ¿Por qué? Porque simplemente hay una diversidad genética, ¿no? O sea, no por el hecho de que una persona nazca, como ustedes han visto en la lectura, no porque una persona nace con una característica de riesgo genética, pues lo exime o lo libera de que tenga otras características genéticas. No es así. ¿Bien? Entonces, pues al sortudo le tocará uno, al más sortudo ninguno, o al piña, pues ya saben todo lo que le toca. Entonces, finalmente, la consecuencia clínica es la sinovitis crónica en la artritis reumatoide y la entesitis en artritis oriásica. Algo más que se puede distinguir, pues, ¿no? Como les he dicho, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta fundamentalmente articulaciones sinoviales. La artritis oriásica, tanto articulaciones sinoviales como también articulaciones artrodiales, ¿no? En la columna sacroiliaca. Bien, la artritis oriásica en nuestro medio es más oligoarticular. En cambio, en otros medios, por ejemplo, en Argentina, la artritis oriásica, pues, es poliarticular, oligoarticular, a predominio de intercalácticas distales, etcétera, o axiales, ¿no? En nuestro medio oligoarticular o axial. No afecta piel y tampoco uñas. Las uñas son muy, muy discretas y para eso hay que tener mucha acuciosidad. Este artículo, publicado en el año 88, en la revista británica Reumatología, por un peruano, Peter Statsny. Peter Statsny vino hace algunos años cuando yo enseñaba a algunos chicos también en la UNA. Tuve la suerte, la fortuna de conocerlo gracias al doctor Espinoza, quien es mi mentor en la parte de la espondelartritis. En la invitación de él, me acompañó en un congreso peruano de reumatología. Él laboraba en ese entonces en un hospital en Texas y en el área de trasplante. Entonces, desde muy temprano, él se inició en la investigación de alteraciones genéticas, ¿no? Y aprovechó para hacer este estudio importante, ¿no? Fue el primero en el que halló una asociación del HLA-DR24 como un factor de riesgo en pacientes con artritis reumatóide para tener artritis reumatóide. Entonces, este es el aporte muy importante, ¿no? Mis amigos me dicen de que estaba tanto él como el descubridor del HLA-DR27 nominados para el Premio Nobel de Medicina. Imagínense la importancia del descubrimiento ¿no? del HLA-DR4 en el mundo, ¿no? En la medicina. ¿Bien? Entonces, este trabajo lo hizo junto a Teodor Pincos. Teodor Pincos es otro reumatólogo, pues, un genial reumatólogo que se inventa instrumentos de medida, de seguimiento, de actividad, etcétera. Bueno, es un apasionado de la reumatología como pocos. ¿Bien? Entonces, quiero que tomen en cuenta este trabajo tan importante, ¿no? Y que nos debe llenar de orgullo a los peruanos. ¿Bien? de ADR4 y la aparición del factor reumatólogo, ¿no? Y esto incrementaba el riesgo, entonces, de esta enfermedad y que había una correlación negativa para que la enfermedad desaparezca. Es decir, era muy difícil de que al tener esta enfermedad y desarrollar el factor reumatólogo y hacer la enfermedad que simplemente desaparezca como hay otros casos, ¿no? En el que el factor reumatólogo se negativiza, etcétera, y la enfermedad también se estabiliza, o simplemente desaparece, ¿no? Entonces, este hallazgo pues explicó muchas cosas y también empezó el inicio de otras investigaciones debido a que se estaba empezando a entender, ¿no es cierto? De que esto no era una enfermedad, no era la gota poliarticular, no era una enfermedad asociada a infecciones, ¿no? Era una enfermedad autoinmune. producida por el propio organismo. Ahora, en relación a los genes, ¿no? Y la susceptibilidad, ¿hasta dónde los genes influencian para la aparición de artritis reumatoide? Partiendo de que, digamos, se encuentran, se hallan, se estudian a gemelos idénticos, ¿no es cierto? Que comparten todo prácticamente, pero la concordancia llega hasta al 15% en esto, ¿no? Y en general, estos factores genéticos alcanzan a explicar el 66% de la aparición de la artritis reumatoide. Entonces, el restante, el 34%, se explica por factores ambientales, ¿no? Especialmente en eventos infecciosos, ¿no? Que podrían jugar el papel desencadenante de la enfermedad, ¿no? Finalmente. Entonces, seguramente han leído que existe un proceso desde la susceptibilidad, un periodo preclínico, la enfermedad temprana y la enfermedad establecida, ¿no? Los eventos inflamatorios y la generación de anticuerpos pues no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, otro factor, además del HLA de RB1, existe este, ¿no? La proteína tirosinfosfatasa non-receptor tipo 22, ¿no? Este es un polimorfismo de nucleótido simple, así se denomina, cuya presencia explica no solo artritis reumatoide sino otras enfermedades como la diabetes tipo 1, el lupus evitematosistémico viticiníligo y la enfermedad de Graves. Bien, entonces, el HLA de la clase 2 está en el cromosoma 6, ¿no? Y tiene un fuerte efecto, ¿no es cierto? Alberga un fuerte riesgo para muchas enfermedades autoinmunes incluidas la artritis reumatoide. Bien, entonces, el HLA de RB1 es un este, es un grupo que alberga alelos como el DR4 y DR1 y que especifica moléculas y alberga a 5 aminoácidos y estos aminoácidos que se comparten en la posición 7074. Estos pueden ser de tres tipos, ¿no? Una cadena de glicina, glicina, arginina, lalina, lalina y otras dos cadenas, ¿no? que ustedes pueden descifrar gracias al a la leyenda que ustedes leen. Entonces, ¿qué sucede? Estos aminoácidos tienen la capacidad de generar respuesta, una respuesta inflamatoria cuando aparece. Esta cadena de aminoácidos también pueden conformar la estructura o esta secuencia pueden conformar la estructura de otro organismo, por ejemplo, un virus, una bacteria. Entonces, lo que pasa es que si se genera esta alteración en esta posición especial, ¿no? Empieza a haber un reconocimiento, ¿no? Una alteración de las cadenas empiezan a alterarse, ¿no? Las cargas de los péptidos, etcétera. Y a la vez empieza a haber un reconocimiento al ingresar, al ser infectados por un bicho que tiene estas cadenas, una suerte de reacción cruzada, ¿no? Se llama mimetismo molecular. Entonces, una bacteria, un virus, ¿no? Puede contener estas secuencias y despertar, ¿no? La respuesta inflamatoria y luego la respuesta autoinmune en los pacientes susceptibles, ¿no? Ahora, eso solo no lo explica, ¿no? Porque estas cargas de fosfato podrían tener una carga positiva, pero finalmente cuando ingresan a un bolsón, pues simplemente por tener la misma carga, pues se repelen y no logran una estructura que se espera, ¿no? Para que aparezcan fenómenos inflamatorios, ¿no? Después de eso aparecen otros fenómenos como la citroinización o los cambios moleculares post-translacionales que hemos leído. Estas secuencias se denominan como epítope compartido, ¿no? Que se comparte con otras especies, ¿no? Y que finalmente despiertan la reacción autoinmune. Ahora, existen otros alelos también que no tienen este epítope compartido como el HLA-DR3, ¿no? Y este se caracteriza por la negatividad de los anticuerpos anticiturinados, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a estos dos anticuerpos, ¿no? El 80% de pacientes y el 20% de pacientes, ¿no? Con anticiper negativo, pues entendemos que son dos tipos de enfermedades, ¿no? La presencia de los anticuerpos anticiturinados nos habla de una enfermedad más agresiva, crónica, que es posible que no desaparezca en el tiempo, aunque se negativice, ¿no? Si se lo convierta, vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Algunos estudios en los que en poblaciones encontraron una cero conversión de hasta el 30%, eso es algo nuevo, ¿no? Hace algunos años se entendía que la cero conversión era del 1%, tanto para positivo o negativo, es decir, si era anticiperceptivo, podía al 1% en un año de pacientes volverse negativo y viceversa, ¿no? Pero dependiendo del medio ambiente, dependiendo de la población, una población encerrada, etcétera, esto se ha descrito hasta el 30%. ¿Y qué es la citrullinización? Habíamos visto que esas cadenas, ¿no es cierto?, que son ricas en arginina y alanina, ¿no? Tienen una disposición, ¿no es cierto?, cuando se termina la síntesis, ¿no?, de este tipo, pero al estar influenciado por las enzimas de citrullinización, ¿qué hacen? Adhieren agua y liberan amónio y cambian esa estructura, vean ustedes, ¿no? Entonces, cuando se obtiene esta nueva estructura, ¿qué estamos hablando? De un antígeno nuevo, ¿no es cierto? Y el antígeno, pues lamentablemente, puede desarrollar la aparición de peptidos antigenicos. Entonces, esto es un gráfico muy interesante, ¿no?, que explica por qué, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la citrullinización? Pues en el medio se encuentra la aparición de varias bacterias, por ejemplo, la porfiromona gingivalis. La porfiromona gingivalis es un microorganismo que se halla bien descrita en las enfermedades periodontales, ¿no?, y que se asocia no solamente con artritis reumatoide, sino también con abortos recurrentes, con infartos en miocardio, con arteriosclerosis, arteriosclerosis de las arterias ilíacas, por ejemplo, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, la presencia de porfiromonas en modelos de ratones, por ejemplo, explica la aparición de citrulina en el medio y obviamente luego la presencia de anticuerpos. Ahora, la enfermedad periodontal, pues está está en una persona durante varios años, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Incrementa la concentración de qué cosa? De citrulina. Entonces, incrementa la citrulina y en una persona susceptible tras una infección, por ejemplo, coronavirus, ¿no? será el fenómeno de reconocimiento, ¿no? El epítope y toda la cadena que ya conocemos tanto desde la la vía de las células T como de las células B, ¿no? Entonces, en este punto también existe una gran encrucijada, ¿no? En relación a los hallazgos que se con que se cuentan, ¿no? ¿Qué qué sucede si es que pues un antígeno es presentado por la célula T como en este caso, ¿no? La célula B reacciona de inmediato y por un anticuerpo, ¿no? Pero, ¿qué hay si la célula T no participa, Entonces, la célula B es tan independiente, ¿no? De su organismo de, perdón, de la célula T es tan independiente, ¿no? Que a su vez también ella puede recibir o puede puede actuar como una célula presentadora de antígenos y generar los propios antígenos en su, presentarlos en su superficie y finalmente producir anticuerpos. Entonces, es una célula pues que que va que va a darnos ciertas sorpresas, ¿no es cierto? Y bueno, y que es fundamental finalmente para la presión de anticuerpos. Bien, recuerdan este gráfico, ¿no? Que está en el en la separata estudios en todo el mundo, ¿no? Estudios por las cenas de todo el mundo traen estos aportes, ¿no? Y este, ¿qué se encuentra, ¿no? de que este grupo de alelos, ¿no? Y este polimorfismo son los más frecuentes, ¿no? Para, para que se padezca artritis reumatoide. Vean ustedes el odd ratio, ¿no? Hasta dos veces, ¿no? El que tiene dos veces de riesgo de hacer artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces, el desarrollo del artritis reumatoide se puede, se puede apreciar independiendo de la presencia de anticuerpos, ¿bien? Tenemos que analizar este, los pacientes que los anticuerpos, ¿no? Se evalúen de la manera correcta, obviamente, los antices de PSE miden por ELISA y lo que importa es el título, ¿no? El título nos va a ir prediciendo cuál va a ser el destino de la enfermedad. ¿Bien? En este gráfico lo que los autores tratan de representar son los eventos inmunológicos, ¿no? Que preceden a diferentes fases de la artritis desde la etapa asintomática hasta la artritis reumatoide establecida, ¿no? Entonces, una persona que ya tiene la susceptibilidad genética, pues desde niño, la adolescencia, la edad adulta, pues vive tranquilo, ¿no? Y es sometido, ¿qué cosa? A factores ambientales, ¿no? Y la presencia de antígenos. En esto existe una etapa preclínica. Hay seguimientos, hay estudios de corte longitudinal que lo que miden es la presencia o la aparición de anticuerpos, ¿no? En qué momento existe esta sinapsis entre las dos células y empieza la producción, ¿no? de anticuerpos contra moléculas post-transnacionales y la aparición, por ejemplo, del factor reumatoide. ¿Cuánto tiempo transcurre, ¿no? ¿Qué fenómenos hacen que aparezcan ellos? Solamente son momentáneos, ¿no? O permanecen en el tiempo, ¿no? Eso es la gran duda, ¿no? Se entiende que el factor reumatoide es una molécula funcional, ¿no? Que se presenta en varias enfermedades infecciosas y que no siempre es patológico, ¿no? Entonces, por ello tenemos que saber pedir el factor reumatoide, ¿no? Porque de pedirlo de manera indiscriminada y contar con un resultado positivo, pues no nos va a llevar a problemas. Entonces, la artritis reumatoide, entonces, tiene muchas fases, ¿cierto? Y como ustedes están viendo, el hecho de tener un factor, perdón, un familiar de primer grado también incrementa el riesgo para que tengamos el anticef positivo, ¿no? Y esto puede llevar hasta el 5%, porque en un estudio brasileño que hace unos años se hizo en parientes de primer grado, ¿no? ¿Qué desencadena la enfermedad, ¿no? ¿Qué hace que aparezcan estos clones, ¿sí? ¿No? Que se diferencien específicamente para la producción de anticuerpos? ¿En qué momento aparece la enfermedad, ¿no? Mujeres de 40 años, mujeres de 45 que están teniendo cambios hormonales, ¿no? Por ejemplo, y las alteraciones de los niveles de estrógeno les facilitan, ¿no? Que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Como el edema óseo, ¿no? Que es lo que define Fausto Sadat. El edema óseo es importante en etapas tempranas porque esto va a predecir la aparición de erosiones en el tiempo. El factor reumatoide, ¿no? Hablamos de factores reumatoides, ¿por qué? Porque no es solamente uno. Bien, en el sentido histórico tenemos que resaltar que en el año 37 Walder describió la presencia de un anticuerpo en pacientes con artritis reumatoide que al exponer el suero en la sangre de oveja pues provoca aglutinación, ¿cierto? O faunos. Posteriormente Ross reescribió este ensayo y desarrolló una prueba, ¿no? Que le denominó el test de Walder-Ross y esto pues hasta hace unos años, ¿no? Todavía se realizaba o tal vez se siga realizando, ¿no? Que ese es el método de látex, ¿no? En nuestro medio. El látex más conocido de Walder-Ross hace ya varios años también se ha ido dejando la el uso de epónimos en medicina. Entonces se detectaba el factor reumatoide con este método. El problema es de que es un método cualitativo, ¿no es cierto? Y se expresaba por cruces, ¿no? Pero al final pues no nos ayudaba, había muchos falsos positivos, generalmente ustedes le hacen igual a Ros a una piedra y puede salir positivo, entonces no nos ayuda para el diagnóstico, tal vez sí para tamizaje, ¿no? Pero no para diagnóstico. Entonces existen isotipos de factores reumatoides, algunos que son mucho más frecuentes como el IgM, más comercial de todos, algunos que se asocian a mayor severidad, por ejemplo, el IgA, mayor severidad del artículo reumatoide, etcétera. Y su prevalencia o su frecuencia en la población ha ido variando en el tiempo conforme se iba mejorando la tecnología para su detección, la población general, como ustedes ven, puede estar presente hasta el 4%. ¿Qué significa eso? De cada 100 personas, si le hacemos indiscriminadamente, pedimos factor reumatoide, podemos hallar lo positivo, pero donde estemos, ¿no es cierto? Donde estemos, eso solamente nos va a servir entre el 1, el 0.5 a 1.5%. ¿Qué cosa es esto? La prevalencia de artritis reumatoide, ¿cierto? Y como ven ustedes la diferencia, el restante 2, 3%, pues no nos sirve. Entonces, tenemos que solicitar esta prueba haciendo uso de las herramientas para diagnóstico o clasificación de manera bien consciente, ¿no? Y no meternos en problemas, vuelvo a decir, porque cuando ustedes encuentran un factor reumatoide en un paciente que tiene otro problema, entonces vayan a explicar al familiar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué pidieron? Y estar tranquilos. En la población adulta, ¿no? Mayores de 65 años esta frecuencia es mayor, ¿no es cierto? También, más que en la población general en promedio. Entonces, la persona mayor de 65 años tiene esta probabilidad, ¿no? Casi de 1 a 5 de tener factor reumatoide positivo, ¿no? Pero sin tener artritis reumatoide, eso tener en cuenta. Entonces, esto explica que ya con la edad el cuerpo en su envejecimiento, ¿no? Empieza a tener más anticuerpos y también el riesgo de enfermedades, otras enfermedades concernientes al sistema inmunológico como el cáncer. Bien, en esta población muy, muy especial, ¿no? Los indios Pima, donde se estudia hipertensión, diabetes, artritis reumatoide, pues miren ustedes, la presencia de factor reumatoide es importante. Bien, la HLA de R4, como habíamos visto, se asocia con la producción del factor reumatoide y, obviamente, esto también va a variar de acuerdo a las diferencias regionales, como lo ha demostrado un estudio finlandés, pues su frecuencia no es la misma, ¿no? dependiendo de las regiones, pues obviamente, nuevamente vemos el papel tan importante de la influencia ambiental. Dentro del ambiente, pues la presencia de bacterias, hongos, ¿no? Hepatitis C, infecciones parásitas, parasitarias, ¿no? También van a llevar a la expresión del factor reumatoide, que no necesariamente es patológico, ¿no? sino también fisiológico. Ahora, ¿qué sucede, ¿no? ¿Cuál es el agente o cuál, qué parte de la gente desencadena la producción del factor reumatoide? Pues ahí, la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo debemos de tomar en cuenta un valor elevado del factor reumatoide o un valor bajo del factor reumatoide en alguna persona? Debe saber que esta persona fuma o no fuma, tiene sufres caries dentales, ¿no? Sufres enfermedad periodontal, resorción del hueso, ¿no? Pérdida de la encía, etcétera, ¿no? Pues muchos fenómenos que están involucrados en la presencia del factor reumatoide. Radiográficamente, también podemos diferenciar a la artritis reumatoide de la artritis reumatoide por esto, ¿no? La presencia de erosiones, ¿no? La artritis reumatoide, pues es la enfermedad, digamos, modelo para la aparición de microerosiones, ¿no? Son pequeñas, pero también cuando se sobreponen, pues causa imágenes impresionantes en las radiografías. La preponderancia es en los lugares radiales, ¿no? De la en la artritis reumatoide para la aparición de erosiones. no afecta interfalángicas distales. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Cuando vean a una señora muy angustiada que venga a emergencia o a su consulta diaria y le dice doctor o doctora, mire usted, tengo artritis, ustedes tienen que aclararle, no es artritis, por lo menos no es artritis reumatoide, ¿no es cierto? Puede ser artritis oriásica, pero artritis oriásica tiene otras características, no solamente articulares, sino unguiales en nuestro medio les había dicho. ¿No? Pero si ustedes ven una persona con nódulos, es decir, interfalángicas distales prominentes, ¿no es cierto? Y no necesariamente dolorosa, pues se llama nódulos de Heberle. Y eso corresponde pues a la artrosis, ¿no? Entonces, no es artritis reumatoide. Entonces, ustedes van a ver que la presencia del fibrocartílago, ¿no? En las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas son blanco, ¿no? De la enfermedad y hace que no comprometan las interfalángicas distales en la artritis reumatoide. ¿Bien? Entonces, puede tener una persona artritis reumatoide más artosis, eso sí, no lo dudo. Pero esta es una diferencia anatómica importante para descartar. Clínicamente que no tiene artritis reumatoide, sino artrosis en primer lugar. Y miren ustedes la frecuencia de artritis psoriásica en Colombia. Después de una charla en la que estuve ayer, pues miren ustedes en relación a la población. Hicieron un censo, prácticamente encontraron 2.400 pacientes en todo Colombia en un país de 51 millones. ¿Verdad? Entonces, es muy probable que la persona que nosotros... Esto es en Colombia, un país que está bien organizada. Imagínense que yo encuentro artritis psoriásica en mi consulta pues cada 3, 4 meses, ¿no? O sea, al año 3, 4 pacientes cada vez. En cambio artritis reumatoide todos los días. Es diferente, un paciente nuevo todos los días. ¿Bien? En la presencia de osteofitos. Ahí va el problema, ¿no? Artritis reumatoide no produce osteofitos. ¿Qué cosa es de osteofito? La reacción escleral del hueso que crece hacia lo ancho, ¿no? No es característica de la artritis reumatoide, sí de la artritis psoriásica y sobre todo de la artrosis, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia. Aquí actúan los osteoclastos y en la artritis psoriásica los osteoblastos, ¿no? Los que forman hueso. Ahí está una diferencia. El tamaño de los osteofitos que es mayor en la artritis psoriásica, la proliferación ósea en la artritis psoriásica, ¿no? La sinovitis es, es, pues, la, la manifestación clínica sine qua non como, como se entiende la titromatode y la tenosinovitis, ¿no? Un paciente que viene con dolor en hombro una y otra vez que se le inflama epicóndilo, tiene tenitis de querbaí, este, etcétera, ¿no? Entonces, es un paciente que va a hacer diabetes o un paciente que ya está haciendo artritis reumatoide con manifestaciones extraarticulares de una artritis temprana. La entesitis es más propia de la artritis psoriásica, como se ha dicho, que también puede ser parte de la artritis reumatoide y la dactilitis definitivamente sí, la inflamación tanto de los tendones flexores o extensores de los dedos puede llevar a la apariencia de una salchicha, ¿no? En los pacientes con artritis psoriásica y la artritis mutilus, una osteólesis tremenda, ¿no? Que destruye las articulaciones y deja solamente la piel y vemos un dedo en telescopio, ¿no? Estiramos el dedo, recobra su tamaño normal y cuando lo liberamos, pues simplemente recobra, ¿no? se encoge. Entonces, ¿qué sucede? Este es un modelo en el que se trata de explicar el complejo sinoviantecial, ¿cierto? Entonces, propios de ambas enfermedades, tanto artritis reumatoide como artritis psoriásica. Esta es una articulación interpalángica, ¿no? Y como ven ustedes, esta zona es el fibrocartílago, ¿sí? El fibrocartílago, las dos zonas, pero ubicadas de diferente manera, ¿no? Una pegada al hueso, ¿sí? Y otra pegada al tendón extensor, ¿está bien? Esta zona amarilla, el tendón extensor, ¿cierto? Y esta línea verde, ¿sí? Lo están viendo, es la cápsula articular, ¿no? Cuando se hace una ecografía, por ejemplo, podemos ver en la artritis reumatoide fluido en esta zona, ¿sí? Presencia de fluido, ¿no? Y eso se denomina la artritis reumatoide, ¿no? Y eso pertenece, como habíamos visto en el cuadro anterior, más a la artritis reumatoide, ¿no? Y, bueno, ¿qué sucede? Se diferencia, la artritis reumatoide y la artritis reumatoide por la proliferación sinovial, la hiperplasia sinovial, cuando la sinovia, o el tejido sinovial está compuesto por una capa de una a tres células, ¿cierto? En la artritis reumatoide empieza a haber una hiperplasia, la migración de limpósitos T, los fibroblastos tipo 1, tipo 2, empiezan a transformarse, los macrófagos empiezan a tomar control del tejido, empieza la proliferación sinovial, incrementa la producción de líquido sinovial, etc. en cambio, en la artritis reumatoide, la inflamación toma más la parte vecina de la cápsula sinovial con el tendón extensor, ahí va la gran diferencia, ¿no? y finalmente la entesis, la entesis. Entonces, desde el punto de vista anatómico, pues las enfermedades ambas se diferencian, ¿no? notoriamente. Este es un estudio, pues un poquito saliéndose del tema, pero se trata también de pacientes con artritis reumatoide, como la presencia de anticuerpos antitiroideos, ¿sí? ¿Cómo la presencia de anticuerpos antitiroideos podrían explicar un curso peor en pacientes con artritis reumatoide? Vean ustedes en el filtrado, todos estos puntos morados, ¿sí? Son células inflamatorias, neutrófilos, limpositos, etc. y miren los pacientes que no tienen estos anticuerpos. Entonces, las asociaciones de estas enfermedades, pues nos explican también otro tipo de compromisos. Entonces, el incremento de los títulos de anticuerpos, ¿no? Y también, como en este caso, Chen y su grupo describieron, ¿no? Un peor curso de artritis reumatoide al tener anticuerpos antitiroideos. Muy bien, entonces, este es un gráfico que dice distingue la artritis reumatoide, las erosiones que produce la artritis reumatoide, ¿no? Y, este, en la radiografía del lado derecho, pues, los cambios en las interfalagicas distales en artritis reumatoide. Esto es un osteofito, ¿no es cierto? Estas son erosiones que se llaman inmoreja de ratón. ¿No? Si dibujamos esto así. ¿Está bien? Erosiones en oreja de ratón. En la artritis reumatoide, esto es, pues, esta es una imagen lamentable, ¿no? Todavía es parte de nuestro sistema de salud ver cotidianamente a estos pacientes en el lado izquierdo. Vean ustedes el cárcel. De los ocho huesos que tenía, pues, están anquilosados, hay huesos colapsados, ¿no? Producto de la osteonecrosis, tanto por el programa inflamatorio como también fenómenos de arteriosclerosis o el abuso de corticoides que también produce arteriosclerosis. Un colapso de las articulaciones, ¿no? Una luxación de los miembros, una resorción de la apófisis estiloides, etcétera. Pues, una tragedia para este paciente. Imagínense su capacidad funcional, su relación laboral, etcétera, ¿no? Esto es algo que se debe evitar, ¿no? La luxación de la primera metacarpofalangica es un evento trágico. Estos huesos están prácticamente pegados porque los músculos han desaparecido. Y la sarcopenia es un fenómeno muy frecuente, además de la osteoporosis, ¿no? Acá podemos hablar de osteoporosis. ¿Por qué? Miren ustedes, no tiene tejido cortical. Bien, esto se llama osteopenia en banda, ¿no? Toda esta zona va perdiendo tejido cortical, a diferencia de la artritis psoriasica, ¿no? La artritis psoriasica preserva su tejido cortical, vean ustedes. Entonces, radiográficamente podemos diferenciar, ¿no? La artritis reumatoide como la artritis psoriasica produce anquilosis. Este es un concepto bien interesante, ¿no? La fusión de articulaciones, pero anatómicamente saben ustedes que son distintas, ¿no? Tranquilos, si lo estamos viendo acá en la artritis reumatoide en el CAR. ¿Está bien? Ahora, vámonos al diagnóstico y manejo. En esto, pues, pues, full plagio, ¿está bien? Claro, que les voy a mostrar porque obviamente lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo trabajo yo, por lo menos, ¿no? Y lo que recomienda nuestra sociedad, ¿no? lo que recomienda la ciencia para que podamos enfrentar los problemas de salud cotidianamente. Ahora, existe, pues, un precepto, se tiene que reconocer tempranamente, ¿no? Y el reconocimiento temprano, pues, está definido, ¿no? En artritis reumatoide se dice, las primeras seis semanas, ¿no? De artritis, pues, son cruciales, ¿no? Es decir, si viene una persona con las manos hinchadas desde ayer, pues, no es artritis reumatoide. Si usted dice hace un mes, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que pueden imitar el HIV, la hepatitis, parvovirus, pues, el parainfluenza, pues, muchos virus, ¿no? La borreliosis, infinidad de ejemplos que podrían hacerse diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. El asunto es que la clínica de estos pacientes con infecciones, por ejemplo, decae en el tiempo. Entonces, el tiempo, es una gran consejera, el tiempo lo cura todo, como dicen, pero en artritis reumatoide no. El tiempo lo aclara, ¿no? ¿Cierto? Entonces, más de seis semanas sí podemos hablar del concepto de artritis temprana. Entonces, eso era una misión, ¿no? Antes del 2010 se hablaba de artritis temprana al año, muy temprana al medio año, muy, muy temprana a los tres meses, ¿no? Pero ya conociendo el desarrollo de una definición basada en la observación, pues, seis semanas fue el punto de corte. Entonces, tenemos que tener la capacidad, chicos, de participar en este reconocimiento. Como les decía, todos los días van a haber pacientes con artritis reumatoide. Todos los días ustedes pueden encontrarse frente a un paciente. ¿Y qué dice la recomendación de Snice? Se tiene que hacer un reconocimiento temprano, ¿no? De los síntomas del paciente, es decir, ¿en qué momento le duele, ¿no? Porque a todo el mundo le duele, ¿no? Doctor, me duele la mano. ¿En qué momento? ¿Cuándo lavo ropa? Ah, muy bien. ¿Y cuándo la ropa lavo? Muy, lavo la ropa de mi mamá, de mi papá, de mi suegra, de todo el mundo. ¿Y termina de lavar? Sí. Ah, perfecto. Eso, por ejemplo, es poco probable que se trate de artritis reumatoide. ¿No? Otro caso, ¿no? Doctor, me duele la mano. ¿En qué momento? Por las noches. Ah, muy bien. ¿Y cómo, cómo se levanta? Pues, mal, dura, incapaz de hacer puño, ¿no? Y eso me dura toda la mañana. Y se va soltando conforme voy haciendo las cosas, ¿no? Eso se llama dolor inflamatorio. Entonces, esa es la diferencia entre artrosis, ¿no? El paciente con artritis reumatoide disfruta hacer las cosas porque se sueltan las articulaciones, se libera el dolor, ¿no? En cambio, el paciente con artrosis sufre para hacer las cosas, No puede caminar, no puede, no puede hacer puño muchas veces, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia entre dolor mecánico, dolor en el movimiento y dolor inflamatorio, dolor en el reposo. Entonces, esas preguntas son básicas. Si es que no se hacen esas preguntas, no pierdan el tiempo pidiendo el lefacto reumatoide. No van a conseguir mucho, ¿no? Peor si es una persona mayor. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar esto. este es un osteolisis, una destrucción, miren, de la base de la falange proximal, ¿no? Y se ha incrustado el metacarpiano. Tremendas erosiones, ¿no? Muy triste. Entonces, ¿para qué vamos a reconocer en forma temprana? Para una referencia también temprana. ¿Y cuándo, no? Por ejemplo, donde dice persistente sinoditis. Hace un mes me duelen las manos. Perfecto. Entonces, le voy a dar antiinflamatorios, antiinflamatorios, ¿eh? Y vamos a ver porque podría tratarse de un evento que se autolimite, Desaparezca. Ustedes le explican, ¿no? La clase de hoy, ¿no? Que hay virus, etcétera, bacterias, parásitos que pueden producir estas molestias y luego desaparece. Es que no porque esté inflamado significa antiinflamatoria. Y también su analisis tiene que ser muy prolija. ¿Por qué? Porque pueden ustedes estar frente a un caso de artritis que se llama policíclica, ¿no es cierto? Entonces, hace cinco años tuvo un evento similar y calmó. Y ahora, nuevamente, lo están viendo ustedes y comportarse de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, si están así, entonces tienen que y ya le pasó esto antes, sí, entonces no, ya no son, ya no se cuenta desde este punto, ¿no es cierto? Que ustedes lo están viendo hacia, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Hace tres semanas, ¿no? Este mismo fenómeno, sí, cuando tuve 17 años, 20 años, mi mamá me llevó al, ¿no? al médico y me dijo que era artritis, ¿no? y tomé tratamiento, etcétera, ya, y la cosa está clara, ¿no es cierto? Referido, porque podemos ver esto muy a menudo, ¿ya? Estos cortes, ¿no? Entonces, el paciente se enferma, va al médico, no mejora, viene el chamán y le da colágeno, ¿no? Y mejora, ¿no? Obviamente no es el colágeno, ¿no? Si no, es la evolución natural de su enfermedad, ¿no? Y luego, se activa, etcétera. Entonces, la anamnesis tiene que ser muy coligeno, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo y desde cuándo? Cuadro similar, hace cuántas, cuántas veces ya ha pasado, ¿no? Otro ejemplo también es la gota, ¿no? La gota afecta una vez un nudo, otra vez otro nudo, otra vez otro nudo, ¿no? Y pero la cuarta, quinta, ya son tres, cuatro nudos, a la sexta, más nudos, ¿sí? Y al final, ¿qué sucede con la gota? Imita la arterita reumaturia, ¿ya? O sea, sube de la, sube del pie, normalmente, ¿no? Afectado, sube a los miembros superiores, ¿no? Afecta también metacarcopalángicas, etcétera. Y eso también es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Varón, ¿no? Un varón con poliartritis, ¿no? No siempre es artritis reumaturia tener en cuenta eso. Señor, ¿cuándo fue su, la primera vez que tuvo problemas? Pues hace cinco años, Estuve, estuve jugando fútbol y al día siguiente y al día siguiente se me hinchó el dedo gordo. Ah, muy bien. Entonces, ustedes ya tienen una pista, ¿no? Para pedir ácido úrico. En ese caso, ¿sí? Le hablan de dedo gordo, le hablan de tobillo, les hablan de rodillo. Una y otra vez, derecha e izquierda, ¿no? Y repetías veces. Y luego de unos años, cinco años más o menos, subió a miembros superiores. ¿Está bien? Podría tratarse muy probablemente de gota, ¿no? Que tienen que decir al paciente, por favor, descúbrase los codos, ¿sí? Y vean ustedes sus orejas, ¿no? ¿Para qué? Para buscar todos. ¿Está bien? Entonces, esa es otra forma de diferenciar, ¿no? Para no meter la pata en saber frente a qué estamos, ¿no? Ambas enfermedades son distintas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con un paciente que tiene gota y luego hace factor reumatoide positivo? Pues existe eso. ¿Ya? Resulta que el factor reumatoide libera una, dentro de la inflamación, una apolipoproteína que se llama E2. Esta es una pregunta del residentado. Apolipoproteína E2. ¿Qué hace esta apolipoproteína? Bloquea al ácido úrico. Evita el depósito. Entonces, pacientes con gota que hacen artidromatoide, pues, va desapareciendo la clínica de gota. ¿Ya? Eso, eso, eso hay que, hay que tener en cuenta. Es bien interesante este subgrupo de pacientes, ¿ya? Entonces, bueno, eso como miscelánea para que ustedes sepan pues lo complicado que a veces resulta hacer anamnesis. Pero, en senso estricto, ustedes están frente a una persona, mujer, joven, entre 30 más, que presenta un dolor en las manos, en las muñecas, en los codos, en las rodillas, tobillos, dedos de pie, tarsos, ¿no? A predominio nocturno, entonces, definitivamente, no tienen que perder la derrisa. Si cumple con el criterio de seis semanas, ¿sí? Seis semanas, pidenle anticuerpos, no le hacen ningún daño, denle antiinflamatorios y refieran al reumotor. ¿Está bien? Con urgencia, como dicen las guías. Muy bien. ¿Y cómo se arregló esto, ¿no? O sea, habían discusiones. Teníamos los criterios del Colegio Americano de Reumotología de 1987. Unos excelentes criterios, casi el 100% de especificidad y sensibilidad. ¿Por qué? Porque esos criterios se desarrollaron en personas que tenían artritis reumotóide de ocho años de evolución. ¿Qué? ¿Qué les parece eso? ¿Significa qué? Estos pacientes tenían diagnóstico de guachimán, que si yo le digo. ¿Por qué? Porque hasta el guachimán sabe que tiene artritis reumotóide. La persona que anda con bastón, que anda en silla de ruedas, su cara cushingoide, sus manitos con desviación cubital severa, los codos en 90 grados, etcétera, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero, pues, la medicina avanza, ¿no? Los conceptos se actualizan y no tenemos que, no tenemos que mantenerlos. Entonces, en 2010, Daniel Ataja, un reumotólogo austríaco, que visitó el Perú, Urubamba, en un curso internacional de reumotología, pues, fue uno de los pioneros en cambiar esto. El proceso es bien complejo, ¿no? Sí, sí les tomó mucha matemática poder encontrar estos criterios. Entonces, para hacer el diagnóstico de artritis reumotóide tenemos cuatro dimensiones, ¿está bien? Perdón. Cuatro dimensiones. La dimensión clínica, es decir, si la primera dimensión no está presente, pues, no podemos hacer el diagnóstico de artritis reumotóide. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Una persona que tiene una inflamación en rodilla, una sola, vean ustedes cuánto vale, cero. Sí, si tiene dos rodillas, sí, dos rodillas, tiene caderas, tiene codos, hombros, tobillos, ¿no? Articulaciones grandes en el mundo, un punto. Pero vamos al otro extremo, ¿qué pasa si tiene metacarpofalangicas e interfalangicas aproximadas? Cinco puntos. Bien, entonces, esto es importante. Más de diez articulaciones, ¿sí? Entonces, son cinco puntos. ¿Sí? para ustedes en su centro no tienen, digamos, anti-CCP, ¿no es cierto? Entonces, no importa. ¿Por qué? Porque ustedes al tener solamente factor reumatoide, pueden tener entre dos a tres puntos. ¿Sí? Sea a títulos bajos o títulos altos. ¿Está bien? Entonces, ahora, el problema es que si el factor reumatoide es negativo, ¿no es cierto? Porque existen esas combinaciones, ¿no? Entonces, vamos al siguiente paso. La dimensión del tiempo. Si es más de seis semanas, vale un punto. Si es menos de seis semanas, ¿sí? Digamos que estamos frente a esto. Y el PCR. El PCR tiene que ser por método cuantitativo, ¿ya? Y ustedes se tienen que dar cuenta cuando reciben un reporte. Existen ahora, pues, no sé, más de doscientos laboratorios, ¿no? En Culiacas, desde los formales hasta los informales, ¿no? Y cada uno reporta como quiere, pone los valores que quiere, etcétera, ¿no? O se inventan resultados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ustedes, ¿no? Dirigen un centro de salud, tienen que conversar muy de cerca y todos los días con su laboratorio para que los resultados, pues, sean confiados. Entonces, si hay alteración, hay elevación simplemente, una evaluación cualitativa, pero basado en un método cuantitativo, por si acaso. Las crucecitas no sirven, ¿no? Entonces, si hay una elevación del PCR, entonces, vale. ¿Para qué es esto? ¿Cómo se define artritis reumatoide? Si la suma es mayor a 6, habiendo descartado otras enfermedades, ¿sí? El diagnóstico, o se clasifica como artritis reumatoide, ¿ya? Por eso se llaman criterios de clasificación. Se clasifica como artritis reumatoide. Este paciente, ¿por qué? Porque puede tener otros anticuerpos, pacientes con artritis reumatoide, tienen anti-DNA, doble cadena, tienen antistonas, tienen anti-ROW, anti-LAB, tienen anti-RNP, tienen una infinidad de anticuerpos, pero no cumplen criterios para las otras enfermedades. Entonces, no es lupus, no es esclerodermia, no es chore, es artritis reumatoide. ¿Ya bien? Entonces, considerar esto. Muy bien, ¿y qué hacemos cuando hacemos el diagnóstico ya de, cuando tenemos la clasificación y obviamente el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? Es una herramienta, es un estado en el que el médico, ¿no es cierto?, va a tomar estrategias, ¿no?, que van a prevenir el pronóstico. ¿Está bien? Los criterios de clasificación se utilizan para ensayos clínicos, ¿no?, estudios, un estudio de corte, vamos a estudiar a los pacientes que cumplen criterios de artritis reumatoide y los vamos a seguir a 10 años, ¿no es cierto?, en un estudio de investigación. Pero, cuando estamos frente a un paciente, ¿no es cierto?, que tiene dolor, tiene inflamación, si no es usted, tiene el diagnóstico artritis reumatoide y si no se trata, este puede ser su pronóstico en tres o cinco años terminar en silla de ruedas. Entonces, tenemos que cambiar ese pronóstico bien revertido. Ahí va la diferencia, de repente a veces confusa, pero es la diferencia entre criterios de clasificación y diagnóstico. Muy bien, ¿qué dicen los americanos en el año 2021? Los americanos en esta guía cambiaron muchas cosas, ¿no? Yo hice un curso de elaboración de guías de práctica clínica, revisión sistemática, meta-análisis. Entonces, lo que se propugna actualmente es velar por la parte ética y uno de los requisitos de la elaboración de guías de práctica clínica es hacer mención de los conflictos de interés. Entonces, muchos autores que tienen trayectoria y reconocimiento también están vinculados con la industria, reciben dinero de la industria y por lo tanto se podría pensar de que la charla, etcétera, esté sesgada e inclinada para que uno pueda prescribir cierto medicamento. Entonces, ellos han sido respetuosos de ese precepto ético y pues si ustedes leen esta guía, pues van a encontrar todo el reporte que toma bastante espacio en la guía. Muy bien, entonces, ¿qué dicen los americanos? Para ir rápido, esta es la tabla 2. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se inician los pacientes? ¿Cuándo se inicia el tratamiento con dimars? Los dimars son las drogas modificadoras de la enfermedad. Y aquí falta todavía una palabrita que hace años se incluía que son los modificadores lentos. ¿Está bien? Slowly. los lentos. ¿Por qué lentos? Porque pues el fenómeno inflamatorio no es rápido, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta cuando uno decide utilizar estos medicamentos, ¿no? Entonces, se tiene que utilizar dimars en pacientes vírgenes, es decir, que no habían utilizado anteriormente. Quienes tienen moderada o alta actividad, moderada o alta actividad, es decir, hay scores como el GAS28, por ejemplo, o el RAPID-3, creación de teodolpincos, pero que es más desde el punto de vista del paciente, el GAS28 es una herramienta un poco compleja, ¿no? Que requiere de laboratorio y que toma elementos propiamente del médico, ¿no? Entonces, con esto podemos nosotros evaluar la actividad de la enfermedad, ¿no? Si es moderada o alta. Entonces, en ellos, sí o sí tenemos que utilizar T-MAX, ¿no? A diferencia del pasado, ¿no? Lo que se hacía era utilizar AINES y luego Coticóides, etcétera. ¿Y qué debemos de utilizar? Como ustedes ven, metotrexato. Entonces, el metotrexato es el rey. Aunque tenga un nivel de evidencia bajo, ¿por qué? Porque no se han hecho ensayos clínicos, muchachos. No se han hecho ensayos clínicos, y en realidad, ¿quién haría ensayos clínicos hoy en día para usar metotrexato versus hidroxicloroquina versus sulfasalacina, ¿no? Igual, ¿no? ¿Quién va a hacer un estudio para demostrar que el pan es un alimento primordial, o la leche es un alimento primordial? Hay algunas cosas en la sociedad que ya se han impuesto, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y lo mismo en reumatología, ¿no? Entonces, por eso que tienen este nivel de evidencia. No es que no se recomienda, sino que a nivel de ensayos clínicos, pues no se halla, por eso se denomina bajo, muy bajo, ¿ya? Pero, bueno, entonces, lo que se hace es, pues, iniciar metotrexato. Y la forma de uso del metotrexato, pues, tiene que ser agresivo, porque estamos frente a una enfermedad moderada o de alta actividad, es decir, una enfermedad que tiene potencial capacidad de discapacitar al paciente. Entonces, se utiliza 15 milímetros, ¿sí? Y de preferencia, las dosis de metotrexato deben ser monodosis o debe ser en dividir en dos dosis, pero no menor, ¿sí? No menor entre dosis y dosis a seis horas. Es decir, si ustedes ven una indicación de metotrexato, tomar dos pastillas lunes, tomar dos pastillas martes, tomar dos pastillas miércoles, pues no leyeron el mecanismo de acción del metotrexato, pues no leyeron el objetivo de dar mini pulsos, esto se llama pulso. ¿Qué significa pulso? Alta dosis al menor tiempo. O sea, no leyeron la importancia de que el metotrexato se una a un tipo de proteína en el plasma para que pueda alcanzar control del enfermedad. Ya, entonces, lamentablemente, en 2022 se sigue utilizando a la usanza antigua, el metotrexato fraccionado en dos dosis, dos el sábado, dos el domingo, tres el sábado, tres el domingo, y hasta en tres días, a veces hasta diario. Obviamente, no es reumatólogo el que hace eso. ¿Qué sucede cuando dan dosis separadas del metotrexato? Incrementa el riesgo de infecciones, incrementa el riesgo de efectos adversos, ¿sí? Y disminuye la eficacia del medicamento, ¿ya? Entonces, por favor, yo quisiera que ustedes recuerden esto siempre, no todos van a ser reumatólogos, pero el metotrexato, los medicamentos inmunosupresores, se dan en una o en dos dosis, si es bioral, no más dosis, ¿ya? Ahora, como ven ustedes, el metotrexato, si la actividad es modelo alta, está por encima de la indicación de hidroxicloroquina sulfasalacina. Yo les voy a transmitir lo que dice el doctor Luis Jara, el doctor, este, el doctor Jara, es un reumatólogo peruano que me formó en México, pues él me dice, pues hombre, ¿cómo das hidroxicloroquina antitromatóloga? Pues eso no sirve, y es cierto, ¿no? No existe ningún estudio que diga que la hidroxicloroquina es antiresortida, ningún estudio, si la sulfasalacina, pero al lado del metotrexato, pues es una metralleta y el metotrexato es un tanque, ¿está bien? y como les decía hace tiempo, ¿no? Si este paciente tiene un seguro especial, puede utilizar biológicos o moléculas pequeñas, pues no, no es necesario, es un paciente virgen, se empieza con el metotrexato y se evalúa a las, al mes, a las dos, a los dos meses, a los tres meses, cómo va el efecto y titulando el metotrexato en los 15 días ya se puede subir a 20 miligramos si lo tolere el paciente y si la condición lo amerita, porque como les dije existe la intención de que el metotrexato se una a ciertas proteínas para que pueda alcanzar su eficacia, ¿no? Entonces estas son cinco proteínas, ¿no es cierto? que a medida que aumenta la dosis, ¿no es cierto? va disminuyendo en cantidad, ¿no es cierto? Entonces en la quinta, ¿sí? en la quinta proteína, ¿sí? será menor la unión pero esta, esta unión es la que marca la eficacia del metotrexato sobre la artritis reumatoide, ¿bien? Entonces la, esta, esta unión es la que marca la eficacia del metotrexato sobre la artritis reumatoide, ¿bien? Entonces la, la monoterapia es condicionalmente recomendada, condicionalmente recomendada significa que no se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? no llegó al, al 70% del consenso, ¿no es cierto? y condicionalmente recomendada se da sobre la lefonomida. La lefonomida generalmente se da en pacientes que tienen una artritis, digamos, de buen pronóstico, ¿no? Pacientes mayores, mayores de 65 años, pacientes con, con una actividad leve, ¿no es cierto? Prefiero darle lefonomida, aunque es una terapia más cara que el metotrexato, ¿bien? Se prefiere el metotrexato en lugar de la terapia doble o triple, ¿no? Bueno, depende también del paciente, ¿no? Si es un paciente virgen, pues sí, hay muchas veces que pacientes vienen con ensilla de ruedas y nunca han tomado tratamiento y con el metotrexato están felices, en tres meses ya están bailando cueca, ¿cierto? Gracias al metotrexato, otros no. Entonces se va evaluando al mes y es que ya la actividad no ha variado mucho, se ve la insatisfacción en la carita de dolor del paciente, entonces se podría pensar, ¿cierto? Utilizar terapia doble, pero al mes, no al inicio, ¿bien? Bien, y se puede combinar si es que el paciente no responde a la terapia, o sea, tres meses, evaluar el uso de antitenefes, ¿no? Y en nuestro país, sobre todo, en nuestro país y en Puno, porque tenemos población que viaja bastante, Patacna, etcétera, lugares de bolsones de tubercruzo, Lima también, ¿no? Buscar tuberculosis antes de empezar antitenefes, ¿no? Como ven ustedes, el inicio de los, de los, de los dimarts se puede asociar a glucocorticoides, pero con el menor tiempo posible. Y esto es lo que nos entrega esta guía de 2021, siguiendo el movimiento mundial de usar menos corticoides, ¿no? Tanto en lupus, en masculitis, etcétera, también artritis de notoide. ¿Por qué? Porque el abuso de corticoides lo que logra simplemente es disminuir la expectativa de vida del paciente y eso, eso ya se tiene que acabar, ¿cierto? Entonces, ellos propongan no utilizar más de tres meses, ¿no? tenemos que recortarlo y en la menor dosis posible, ¿no? Asociada. cada vez que viene el paciente, pues se le retira. Hay diversas estrategias para el uso de corticoides y el esquema cobra, etcétera, varios esquemas de inicio de dosis altas y luego se va reduciendo rápidamente, etcétera. Bueno, que demanda también el control constante, ¿no? Pero en un país donde la gente anda ocupada es bien difícil implementar esos protocolos. Muy bien. Ahora, por otro lado, pacientes vírgenes, como les decía, con baja actividad de enfermedad se puede indicar hidroxicloroquina, ¿no es cierto? En vez de sulfasaracina, en vez de metotrexato, ¿no? Se puede utilizar, se puede iniciar los dimars, los dimars sintéticos convencionales invígenes de metotrexato con alta moderna actividad, como habíamos dicho, y hasta en forma monoteránea. Bien. Entonces, no se debe utilizar de primera instancia biológicos, ¿sí? Si antes no se ha probado el metotrexato, ¿sí? El metotrexato, este, entonces, se puede resolver alrededor del 60% de los, de la actividad de la enfermedad, ¿no? solo. La verdad es esa, ¿no? Utilizando buenas dosis y también tomando en cuenta la tolerancia del paciente. Bien. El inicio del corticoide, si es necesario, en, en, por menos de tres meses, ¿no? Y hacer un, una, una educación al paciente, ¿no? En, para poder retirar este medicamento. A veces, el paciente, eh, mira la parte sintomática, ¿no es cierto? Deja de lado la, la parte del pronóstico, ¿no? Que eso es labor del médico, ¿no es cierto? Y, y se apoya más en el uso de glucocorticoides, ¿no? Entonces, si es que ustedes le recetan dexametasona con diclofenaco intramuscular, mezclar en una sola ampolla, ¿no? por tres días, ¿no es cierto? Se va a sentir muy bien. Pero, si ustedes me dicen, ¿dónde está escrito? ¿Sí? ¿En qué trabajo se ha demostrado esa asociación, ese tratamiento para, para artritis reumatoide, para lumbalgias, para ingitis, infección urinaria, etcétera? Yo les pongo 20 en reumatología. ¿Está bien? Si ustedes me encuentran un trabajo, un boletín, un pasquín, el, la parte posterior de un envase de champú, donde sea, que indique el uso de glucocorticoides, de dexametasona y diclofenaco intramuscular por tres días, ¿ya? Tienen 20 en reumatología. ¿Ya? Y no van a hacer clases ni nada. Y es más, yo les puedo dar clases sin personales, no se preocupen. Todas las facilidades para que tengan 20 en reumatología. ¿Está claro, chicos? Entonces, esa es una oferta. Y si no, pues seguimos con el curso. Entonces, como les decía, este, este principio de esta guía, lo que trata es de que tomemos conciencia del abuso de corticoides. Personas con artritis reumatoide que acumula más de 7 gramos de prednisona o equivalente, ¿no?, con los otros corticoides, tiene más riesgo de hacer hemorragia cerebral a 10 años. ¿Bien? Y entonces, para pacientes, como ya hemos repasado esta recomendación, pacientes que tienen baja actividad, utilizar hidroxicloroquina, ¿no?, etcétera. U otras, o pacientes incluso que no cumplen criterios para artritis reumatoide, que se llama artritis indiferenciada, ¿no? Se puede utilizar hidroxicloroquina. ¿Bien? Ahora, aquí un mito, ¿no? A los que les va, a los que van a hacer neumología, ¿no?, a los que les gusta la neumología, por favor, jamás le digan al paciente que ya no use metotrexat, porque le va a empeorar la fibrosis pulmonar. ¿Ya? No digan eso. Vean este, este, este principio, ¿no?, de la guía. Dice, el metotrexat, ¿no?, es un medicamento alternativo para el tratamiento de artritis indiferenciada, ¿no?, en quienes tengan una enfermedad parenquimal pulmonar. ¿Sí? Sí es cierto que el metotrexato incrementa el riesgo de neumonitis, pero eso se da al inicio y su frecuencia, pues, es rarísima, es como ganarse la tinca, ¿no? Es rarísima, ¿no? El metotrexato tiene un efecto antifibrótico, ¿no? O sea, por el contrario. Entonces, no hay, no hay una, un divorcio entre el uso de metotrexato y pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Bien? Pero, tomando en cuenta que el metotrexato no va a empeorar la fibrosis. ¿Bien? Y otro, otro dato que también no debo dejar pasar, que es el uso de metotrexato en pacientes con hígado graso no alcohólico, ¿no? ¿Bien? Es un problema bien frecuente en nuestro medio y que puede estar o no asociado con la elevación de enzimas hepáticas. Ahora, en ellos no está contraindicado el metotrexato, ¿no? El hecho de que el metotrexato sea un fibrótico del hígado no está demostrado, ¿no? No debería utilizarse metotrexato en pacientes con obesidad, ¿no? O sea, mórbido. Por ejemplo, eso sí, es que es cierto. Entonces, en ellos se incrementa el riesgo, pero si el paciente es delgado, ¿no es cierto? No hay ningún problema. No se utiliza metotrexato si es que los niveles de transaminazas están más de tres veces elevados. Eso sí. Y anteriormente a eso, los europeos, pues, gente más esquemática, pues, hace esto, ¿no es cierto? Cuando se hace la clasificación de artritis reumatoide o diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no es cierto? ¿No? En quien se decide, ¿no es cierto? Utilizar tratamiento se evalúa, ¿no? Si tiene o no tiene contraindicaciones para el metotrexato, ¿no? Y se utiliza, ¿no? Por un lado el metotrexato o el fenomido sulfasalacina, ¿no? Europa es un gran defensor de las sulfasalacinas, durante años utilizaron ellos sulfasalacina en vez de metotrexato y los americanos más metotrexato que es sulfasalacina. Entonces, o se puede también combinar, ¿no es cierto? Por corto tiempo con glúgocórtico. Hay que ver la mejoría de los tres meses, ¿no? Y si se alcanza el blanco a los seis meses. ¿Cuál es el blanco de los europeos? El DAS28 menor a 2.6. ¿Cuál es el blanco de los americanos? Que tenga una CR de 50, 70, ¿no? O este, el, este, el indicador de, con indicadores boleanos, ¿no es cierto? Como marcadores boleanos. Es decir, ¿tiene inflamación o no tiene? ¿Tiene dolor o no tiene? ¿Cómo está su capacidad funcional, su eva de dolor, etcétera? ¿No? Y, bueno, eso es lo que, lo que se debe evaluar a los seis meses, ¿no es cierto? Entonces, si, si se ha alcanzado el objetivo, pues se continúa el tratamiento, ¿no es cierto? Y lo que dicen los americanos es reducir la dosis, ¿no? A los seis meses, ¿no? Y mantenerlas por un tiempo indefinido. ¿Pero qué pasa si es que no se logra el objetivo, ¿no? Utilizando terapia convencional. Entonces, vamos a la fase dos, ¿no? Hay que ver el pronóstico, ¿no? ¿Cómo se mide el pronóstico? Títulos de anticuerpo. Tiene altos niveles de anticuerpo, entonces, se tiene que buscar el trabajo, el uso de biológicos o moléculas pequeñas como el topazitin, ¿no? Los inhibidores ya, quinaza, ¿no? Que actúan sobre los niveles de interferón, ¿no? Y si, este, no tiene factores de riesgo, pues cambiar a una segunda línea, este, o sumar, ¿no es cierto? Este, dar terapia doble o terapia triple. Vigilar durante tres meses, a ver el sexto mes si se ha alcanzado o no el objetivo, vamos a la fase tres. Entonces, en ello se cambia el biológico, se cambia el antitnf, se cambia rituximab o, este, se utiliza un inhibidor YAC. Bien, y, este, y aquí entramos, pues, en un círculo, Felizmente ya tenemos aparte del topazitinif, otro medicamento en el país, que es el varitisinif, otros anticuerpos monoclonales, etcétera, que, pues, que nos van a, que nos van a liberar. Pero, generalmente, el doctor Teodoro Pincus hablaba del 80-20, ¿no es cierto? 80-20 en reumatología. ¿Qué significa eso? El 20% de los pacientes no mejoran con las terapias y el 80% sí. Entonces, ¿qué quiero decir? En la fase 1, el 80% mejorará, el 20% pasa a la fase 2. De esto, el 20% va a pasar a la fase 3, ¿no es cierto? Y la fase 3, de acuerdo a este gráfico, pues, haremos vueltas, ¿no es cierto? Hasta encontrar su control, su actividad controlada a los seis meses. Bien, entonces, esta es la última diapositiva. Quiero, quiero agradecer su atención. y vamos a dar lugar a un pequeño tiempo para que descanse, muchachos, vayan a tomar agua si no están tomando ya. Y les voy a presentar los casos clínicos que son las lecturas. Ahora mismo les voy a compartir con su compañero. ¿Está bien? ¿Algún comentario quisiera escuchar? Mientras nos relajamos un poco. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Hola. Sí, yo quería preguntar acerca de, bueno, leí que se recomendaba la prescripción de ácido fólico junto con el metodológico metotrexato. Ah, bien dicho, claro que sí. La dosis debe ser la tercera parte de la dosis del metotrexato. La tercera parte, ok. Y quería saber el porqué de su valor. ¿Por qué? Porque el metotrexato actúa como un antimetabolismo. Entonces, todas las células tienen dos vías de nutrición, dos vías de nutrición, ¿ya? Del ácido fólico. Entonces, es una inhibición reversible, se llama así. E irreversible la otra vía. Entonces, en los linfocitos solamente hay una vía que es la irreversible. En cambio, las otras células, el resto de células comparte dos vías. Y el ácido fólico es para preservar la función de las otras células, no dañar a las otras células. ¿Bien? Entonces, el metotrexato es algo interesante porque, sí, también actúa sobre macrófagos, etcétera, pero el blanco y el metotrexato son más limpositos. En cambio, las terapias modernas, como ustedes pueden ver, está más dirigida a la inmunidad innata, interleoquina 1, interleoquina 6, etcétera, interferón. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, ah, el sector de los rituximab, que también afecta a anti-CDB como el liposito B. ¿Bien? ¿Satisfecha? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Doctor, sí. Yo tengo una pregunta, doctor, básicamente en la relación del AR con el embarazo, doctor, porque si bien es cierto algunas mujeres así cuando tienen AR y logran, bueno, quedan embarazadas, pues se apagan, Y después en el properio aparece ese reactivo de nuevo. Pero en algunas también eso no pasa, doctor. Entonces, mi pregunta era ¿por qué en algunas sí y en algunas no? bueno, su certidumatía genética como hemos visto, ¿no es cierto? Cuánto de HLA de R4 tiene, cuánto de HLA de R3, ¿no es cierto? Donde los anticuerpos no sirven, ¿no es cierto? Igual tiene el artitromatoide, los niveles de hormonas, ¿no es cierto? La presencia de prolactina y otras hormonas que también tienen capacidad proinflamatoria, ¿no? Nivel de estrés que tiene la paciente, una paciente, por ejemplo, que el embarazo le dejó el marido, ¿no? No es igual una mujer que define su familia, ¿no? Y que la protege, ¿no? O sea, hay varios factores, ¿no? Que explican eso, ¿no? La presionada de la paciente, pues hay pacientes que tienen un carácter que también va a conocer, es bien difícil saber quién, ¿no es cierto? Pues todavía no tenemos esta medicina personalizada que podría responder tu pregunta, es decir, hacer un mapeo genético de esta paciente y comparar con el resto, no estamos en esa capacidad, pero definitivamente, como tú has dicho bien, más del 80% de mujeres pues prefiere estar embarazadas todo el tiempo, ¿no? Cuando se tiene antiremotor porque saben que se apaga la actividad, es cierto, pero definitivamente ya desde el primer mes, ¿sí? Desde el primer mes empiezan las reactivaciones, ¿no? Por eso el cambio, cambio brusco del, de, de los niveles hormonales, ¿no? entre estrógenos y progesterone. Entonces al mes ya, ya podemos, ya podemos tener reactivaciones, ¿no? Mis pacientes, por ejemplo, hacemos seguimiento, cuatro o cinco meses, se deja en la sulfasalacina y ya en el, en el, en el término del embarazo empiezan a tener molestias, a veces se confunden, ¿no? La acumulación de líquidos propios del embarazo, ¿no es cierto? o sinovitis, ¿no? Eso se arregla con una ecografía y una ecografía doble, ¿no es cierto? Para ver las articulaciones y ver actividad. Y bueno, finalmente, pues se inicia corticoides, ¿no? A dosis bajas, 2.5, 5 si fuera necesario y no antiinflamatorios, obviamente, hasta después del parto. Y, se hace un contrato a los 15 días y se observa, ¿no es cierto? para iniciar sulfasalacina o acetoprina porque, obviamente, también se trata de asegurar que su bebé, pues, no tenga lactancia adecuada, ¿no? Entonces, sí, el manejo de la artritis reumatoide, pues, demanda, ¿no? Un trato especial, tiempos especiales, manejo, conversación con el ginecólogo, todavía hay ginecólogos que leen los libros antiguos y dicen que la gestante no se tiene que dar nada. Pues, ustedes, ustedes entenderán que ese ser pequeñito que está dentro de la mamá no tiene la culpa, ¿no es cierto?, de estar viviendo tanta citoquina, ¿no? Conviviendo con tanta citoquina, ¿no? Antitnf, imagínense, el daño que produce también el endotelio de estos pequeños. O sea, no tenemos por qué condenar simplemente por conceptos filosóficos, ¿no? Entonces, definitivamente la intervención de mujeres que quieren embarazarse, gestantes de que están dando lactar, tiene o merece un efecto muy especial, ¿no? Escogiendo el mejor medicamento posible. Muy bien, Jaquín, ¿alguien más? Doctor, tenía otra pregunta. Ajá. Era acerca de si el reumatismo paríndromico se podría considerar como una característica de presentación de la artritis reumatoide o debería ser considerada como una afección totalmente diferente. Sí, sí se puede, pero la diferencia está en la presencia de anticuerpos y erosiones, ¿no? Así es. El reumatismo paríndromico pues cada vez es menos clasificado, ¿no? Porque antes no habían las herramientas y entonces había infinidad de síndromes, etcétera, ¿no? Que trataran de explicar ahora ya con la miento de anticuerpos. Por ejemplo, un paciente, ustedes han visto la separata, ¿no es cierto? a un paciente que tiene anti-SSP negativo o terremotoide negativo, pues hay otros anticuerpos, ¿no? Que no los estudiamos comercialmente, ¿no? Los anticuerpos anti-carbamilados, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de explicar estos fenómenos, ¿no? Finalmente es autoinmunidad. Pero la artritis reumatoide per se es una enfermedad muy caprichosa, ¿no? Puede debutar simplemente con una articulación nada más y en el tiempo sumarse, ¿no? Entonces, ahí pues se define como una artritis de inicio monoarticular o oligoarticular, ¿no es cierto? Es decir, menos de cuatro articulaciones o una sola articulación o poliarticular que es la regla más de cinco, ¿no es cierto? Pero el médico hace las reglas pero las enfermedades las rompen, ¿no es cierto? Así que y puede ser migratorio, ¿no es cierto? Los hombros, luego las rodillas, ¿no? Las señoras dicen, se me inflamó la rodilla pero me froté tanto que me curé y ahora se me he hinchado los codos, ¿no? Entonces, no es así, sino que la forma de presentación de las enfermedades. ¿Bien? ¿Alguien más? Listo, entonces les voy a pasar el caso clínico para que todos hagamos lectura, chicos, ¿ya? Estos son casos de la vía real, ¿está bien? Más o menos para que vean cómo cómo se enfoca la artritis romatoide, ¿no? Cuando estamos por frente a él. Listo, empecemos. Listo. Joichi es una mujer casada de 48 años y una mamá tiene tres niños de 12, 15 y 18. Ella se divierte, ¿no? Haciendo deportes, ¿no? Con sus hijos y ofrece el servicio de taxi a sus hijos y a sus amigos. ¿Bien? Entonces, tiene una vida, digamos, normal, una vida de clase media. Siete meses anteriormente, Joichi llegó a tener alteraciones en sus sensaciones de rigidez, ¿no es cierto? En sus manos, en las mañanas, ¿no? Y luego comprometió articulaciones grandes y que duraban más tiempo, ¿no? De rigidez. La rigidez últimamente permaneció alrededor de una hora, incluía manos, muñecas y codos, ¿no es cierto? Y esta también refiere que incrementó la dificultad para estar parada por largos periodos en el trabajo o en la casa debido al dolor en el tobillo y los pies, ¿no? Y llegó a tomar ibuprofeno, 2.400 miligramos al día y tuvo cierta mejoría, menos dolor y debilidad, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué conclusiones sacamos? A ver, grupo 1. Doctor, buenas noches. Un representante del grupo 1. Va a ser el verdugo o el héroe de su grupo. ¿Está bien? ¿Nombre? Alfaro Stefanero Miriam. Perfecto. Listo. A ver, estamos en una mujer de la edad media, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Encuentras algún factor de riesgo? La edad puede ser y el sexo también, doctor. Excelente. Sexo. Grupo 2. ¿No? Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Yameli Chalco, doctor. Yameli. ¿Qué otros factores de riesgo puedes ver o qué otras características? De esta parte, nada más. Como dijo, ¿no? Mi compañera, primero, el sexo, la edad, aparte que es deportista y también que ha tenido tres partes. ¿Un factor de riesgo? No, ¿verdad? Un factor de riesgo, ¿no es cierto? Edad, sexo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ese es un detalle bien interesante, ¿no? Las personas que trabajan con tintes, ¿no? También, tienen cierto riesgo, ¿bien? Pero especialmente para lupus o la activación del lupus también. ¿Ya? Eso es un... Ah, cultura general. ¿Está bien? Grupo 3. ¿Nombre? Eh, doctor, bueno, Flores Gómez, Kevin Axel. Perdón, Kevin Axel. Ah, sí. Ah, bueno. Dime, en la clínica, ¿qué te llama la atención? Eh, la rigidez en ambas manos que empezó hace siete meses. Entonces, uno es que hay compromiso simétrico en ambas manos. Siete meses, ¿no es cierto? Y el otro es siete meses. Ajá. ¿Qué significa más de...? Más de seis meses. Más de seis semanas. Semanas. Ah, perdón. Semanas. Semanas. Ah, sí. ¿Ya? Así es. No se preocupen. No es un problema. Más de seis semanas. Y también, eh, en la última duración que era matinal y mayor a una hora. Claro que sí. ¿No? Y tres meses. Rigidez mayor a una hora. ¿No es cierto? Esto estaba dentro de los criterios del ACR, ¿no es cierto? Como ustedes han visto ahora los criterios actuales no se encuentran. Muy bien. Entonces, ¿y grupo cuatro? Sí, doctor. ¿Nombre? Florez Mamani, Jaquín Vidal, doctor. ¿Otra vez? Ah. ¿Nombre? Jaquín Vidal, Jaquín Vidal. Florez Mamani, doctor. Por eso. Jaquín Vidal. Perfecto. Bueno, de lo que yo veo de caso clínico es una mujer de la cuarta década que está debutando con un síndrome reumatoideo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo! Aquí moriste, Joaquín. ¿La primera década es de cero a...? Ah, perdón, la quinta década. Ah, ya lo escuchas mucho a Arjona. Sí, doctor. La década. Muy bien. Sí, que presenta un síndrome reumatoideo, ¿no? Y que nos dice que es por lo... ¿Es que, Joaquín, yo te voy a rogar algo? Sí, doctor. Sé más específico. Es un síndrome poliarticular. Un síndrome para todos. No solamente para ti. Poliarticular. ¿Ya? Un síndrome poliarticular. Reumatoideo, pues, este... No podemos confundir. Entonces, más específico, poliarticular. ¿Por qué no? Comprende en manos de tantas articulaciones. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es aditivo? Porque está empezando en manos, luego en muñeca y luego hasta subiendo a codos. Perfecto. Luego que también, bueno, el antecedente, ¿no? Que hay rigidez masutina más de una hora y después que va a comprometer ya lo que es tobillo y también a lo que es pie, ¿no? Entonces, está ahorrando, bueno, articulaciones pequeñas y articulaciones también grandes, ¿no? Que pueden ser más o menos, también nos dice que es simétrico. Perfecto. Es simétrico también. Muy bien. Listo. Y usa ibuprofeno, ¿verdad? Y mejora. ¿Qué les parece ese manejo? El grupo 5. Nombre. El grupo 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Grupo 6? Grupo 6. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Nombre? Willy Freddy, mamá, ¿qué opinas del ibuprofeno? Bueno, el ibuprofeno va a ser un aimer, doctor, que va a ser un doctor, de la cox. Y... Solo va a calmar a nivel de las inflamaciones, pero va a ser bastante limitado. ¿Es recomendable? No, doctor. Pero a veces sí recomiendo, pero en dolores muy lejos, pero en este caso ya va a estar aumentando el dolor. Claro. Bueno, pero es correcto, ¿no es cierto? Porque todo el mundo tiene ibuprofeno en su casa, ¿no es cierto? Pero bueno, hay palabras claves en este caso, ¿no? Una mujer, como han dicho, de casi 50 años, que está llegando a la menopausia, ¿no es cierto? Sin mayores factores de riesgo, ¿no? Una persona deportista, ¿no es cierto? Tiene un trabajo interesante, peinadora, tiene una enfermedad de más de 6 semanas, cartelizada por rigidez y dolor y temorización en las articulaciones, ¿no es cierto? Y que palatinamente se está volviendo discapacitante, ¿no? Y esto es correcto, ¿está bien? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ¿no? Naproxeno puede utilizar 1.500 al día, o sea, una y media cada 12 horas, ibuprofeno hasta 2.800, diclofenaco hasta 200, ¿sí? Indometasina hasta 100, ¿qué más tenemos? Meloxicano hasta 15, se piroxicano hasta 20, ya no se usa, ¿no? Es correcto. Lo que es incorrecto es ir a una farmacia en Juliaca, decirle al doctor que está detrás, y el doctor le receta beta-metasona o dexametasona. Eso sí es incorrecto, ¿está bien? Eso no se debe hacer. Para ayudarle, ¿no? Va al médico y se decapitan todos los síntomas. Y eso es un problema, la verdad. Entonces, los aines, ¿no? Es un primer tratamiento, obviamente, desde el punto de vista del paciente, ¿no? No estamos hablando ya del médico. ¿Qué más? Tres meses atrás, ¿no? Joy refirió dolor en su hombro derecho y el izquierdo, cuando ella estaba trabajando, ¿no? con el cabello del cliente, y llegó a sentir bastante cansancio, ¿cierto? Y, este, molestias, ¿no es cierto? Y no tuvo energía, pero las actividades habituales, y el iuprofeno ya no era efectivo para el dolor o rigidez. Una mañana no podía levantar los brazos, ¿no? Y sentía, este, tenía mucha dificultad en los hombros. Ella supo que era el tiempo de, ¿no? de pedir ayuda. Y habló con uno de sus amigos y le animó a visitar al doctor. Y miró, visitó al médico de primer nivel de atención, ¿cierto? quien examinó su, ¿no? la examinó y, este, pudo evaluar preliminarmente algunos estudios. Encontró el factor rematólogo, ¿no? positivo, ¿sí? Anti-CSP positivo, ¿no? BCG elevado y proteínas elevadas. ¿Está bien? Y con estos resultados, ¿cierto? Fue referida al rematólogo, ¿no? para su manejo. Grupo 7. ¿Nombre? ¿Quispe, quino, rubí, gilgara, perro. ¿Quispe? Sí. ¿Quién no? Aquí no. Listo. Bien, ¿qué conclusión sacas de lo que estamos viendo? Ya, se trata de una paciente con artritis reumatoide, doctor, porque vamos a, bueno, aparte del cuadro clínico característico de artritis reumatoide que mis compañeros ya, ya explicaron o ya distinguieron, usted menciona en la última parte de la lectura que había factor reumatoide y anti-CSP positivos, entonces eso, según algo que nos explicó hace un momento, eso nos daría un valor de tres puntos en la serología. Claro. Y, ajá, y como, bueno, no he contado las articulaciones inmersas en la clínica, pero... Solamente, solamente, ¿están viendo la pantalla en el cuadro de... Sí, doctor. ...clasificación del Colegio Americano de Rheumatología? Sí. Lo ven, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el ejercicio. A ver, ¿tiene muñecas? ¿Sí? Sí. ¿Tiene dedos de las manos? O sea, muñecas son dos, ¿verdad? Solamente metacarpianos y hay diez. Son doce. Interaparálgicas proximales son otros diez. Ya son veintidós. ¿Cumple con... con este requisito? ¿Más de diez articulaciones pequeñas? Sí. Listo. ¿Vale? Rodillas, ¿no es cierto? Hombros. ¿Cuántos puntos tiene? Cinco. Perfecto. Y habla de... Factor reumatoide y anti-CCP positivos, ¿no es cierto? No nos habla... Ah, bueno, dice... Reveló, ¿no es cierto? Pero no dice la cantidad, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Cuántos puntos tiene? Cinco más... Más dos, digamos. Digamos. ¿Cuál es... En contra, ¿sí? Cinco más dos. En siete, doctor, siete. Y tiene un tiempo de más de seis semanas. ¿Tiene alteración de los restantes de fase aguda? No, no menciona, doctor. Sí, claro que sí, sí. Sí. BSG y PCR. Elevado. Sí. Entonces, tiene criterios de clasificación más de seis puntos para artritis reumatoide, ¿verdad? Listo. Grupo ocho. Doctor, disculpe, mi compañera no es del grupo siete. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo iba a representar al grupo siete. ¿Y quién es Quispe aquí? No pertenece al grupo siete, doctor. ¿Y Quispe aquí no tiene grupo? Al ocho, doctor, le siento, pensé que era del grupo siete. Ah, ya. ¿Y el grupo siete va a ser representado por? Monro y Quispe, doctor. Listo. Grupo siete. Dime, entonces, está clasificada como artritis reumatoide, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, y este, ¿es una artritis establecida? ¿Cómo lo clasificarías? Antiguamente, es una pregunta un poco difícil, pero se había dicho en la exposición que antiguamente se decía artritis temprana cuando la artritis tiene menos de un año. que no hay cambio radiográfico todavía o es mínimo. ¿Está bien? Entonces, se trata de una artritis temprana, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, entonces, y estamos viendo una alteración inmunológica importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué haces en ese momento? Digamos, tú trabajas en en otro centro y no tienes un reumatólogo a la mano, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu conducta con la paciente? Lo ideal es una referencia, doctor, para que la trate en un especialista. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Que si no estamos, si no estoy en la capacidad de tratarlo, porque no soy de la especialidad, entonces, quizá podría darle, podría causarle más daño que algún beneficio. Perfecto, así es, ¿no? Primo, ¿no? No sé. Ah, muy bien, siempre chicos, muy bien, eso es correcto, ¿ya? Uno puede ser todista a veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente tiene artritis reumatóide y tiene hipertensión, ¿no es cierto? Su hipertensión no está controlada, seguimos con el tratamiento, ¿no es cierto? Pero, de pronto, la hipertensión pues se dispara, ¿no? Se altera, ¿no? Tiene que ir con el cardiólogo, ¿está bien? O, el paciente hace escleritis, ¿verdad? Y no lo voy a tratar solo, ¿no? Tiene que ir con el oftalmólogo, ¿no? Tiene, necesito un diálogo bastante fluido para ver qué podemos hacer por el ojo, ¿no? A veces el oftalmólogo bien formado le va a infiltrar, ¿no? No solamente le va a dar gotitas, ¿no? Va a atacar los nódulos, ¿no? Que, inflamatorios que encuentre en la esclera, con tal de que no se produzca daño en la esclera o finalmente glaucoma, ¿ya? Así es, siempre trabajar en equipo. Bien, entonces, yo llego a la oficina de reumatología y donde fue avalado para una historia clínica completa, ¿no es cierto? Y el momento de su cita ingresa al cuarto, ¿no? Y despedida los reinos vitales, etcétera. Y revisan la medicación para las dosis para documentarlas en su historia clínica electrónica, ¿no es cierto? Provee la historia, le preguntan sobre sus antecedentes familiares, ¿no es cierto? Su historia médica, enfermedades familiares, ¿no es cierto? Historia médica de ella misma, historia quirúrgica y sus hábitos familiares y su trabajo. En el examen clínico se incluye el recuento articular, muchos estaban inflamados, ¿no? Y doloridos, se hace el, ella hace el reporte del RAPID 3, ¿no? Y tiene un puntaje de 21, que significa una severa dificultad, ¿no? Y una significativa actividad en la enfermedad y la enfermedad discute el examen de los hallazgos con la paciente y se revisan las pruebas del laboratorio de su historia clínica, se ordenan radiografías de manos, pies y hombros y adicionalmente laboratorios son ordenados en su centro médico. Entonces, hasta ahí, el grupo 8, por favor, el grupo 9, ¿grupo 9? ¿Grupo 10? Doctor, del grupo 9. ¿Quién? Del grupo 9, doctor. ¿Qué nombre? Chris Pelipa. Mirio. Mirio. Bien. Bien. ¿Estás de acuerdo con el manejo? De acuerdo a lo que has escuchado, ¿no es cierto? No eres especialista, pero quiero escuchar tu punto de vista. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece correcto, bueno, a mi punto de vista sí, porque inicialmente sí, bueno, es que sí le hicieron, en sí, sí, determinaron que tenía una artritis reumatoide con las pruebas que le hicieron antes, ¿no? al encontrar la proteína cerebroactiva alta, al encontrar el factor reumatoide positivo también, claro, no estaba cuantificado, pero sí estaba positivo, y ya habían determinado que tenía una artritis reumatoide, posteriormente, continuando con la lectura, nos dice que sí le tomaron lo que es la radiografía fuera del RAPI-3 score, que no lo había escuchado todavía, o tal vez no lo escuché bien y no sé exactamente a qué se refiere, pero me parece que la radiografía lo tomaron para ver en parte si había algún tipo de deformidad ya presente en las articulaciones mencionadas. Claro que sí. Que recuerden ustedes la evolución preclínica, ¿no? Entonces, la clínica empieza desde que el paciente siente el dolor, pero la enfermedad no necesariamente empieza ese día, como ya estuvo antes. Es cierto, las radiografías se piden para evidenciar daño o ausencia de daño. ¿Está bien? Y bueno, sí, Se ha enfatizado en las articulaciones que más le afectaban a la paciente. En nuestro país lo primero que pedimos es radiografía de tórax. ¿Está bien? ¿Por qué? Por tuberculosis. ¿Bien? Recuerden que le vamos a dar terapia inmunosupresora. ¿Está bien? Entonces, tome en cuenta eso, por favor. Y, pues, a veces encontramos derrame pleural, ¿no? Asociada a tuberculosis cuando es unilateral y asociado a artritis reumatoide cuando es bilateral. ¿Está bien? Listo. Entonces, pasemos al siguiente párrafo. Estamos hablando de la enfermera, ¿no? ¿Cierto? Eso tengan en cuenta. La enfermera presenta yo al reumatólogo y juntos discuten con la paciente acerca del diagnóstico, ¿no? Los hechos generales en relación a artritis reumatoide, los tratamientos que se hace y, bueno, entonces, ¿qué hace el médico? Se prescribe pre-nisona. ¿Por qué? Porque ya la paciente utilizó antiinflamatorios y no había, este, no había, este, tenido éxito, ¿no? Y también infiltración de corticoides en los hombros, ¿no? Muy bien. Se evalúan los efectos adversos, ¿no es cierto? De la medicación y, bueno, yo ya sé preguntas, obviamente, a los 48 años es poco probable que hable de fertilidad, pero sí sobre los efectos adversos, ¿no? el metotrexato, Que son box populi, No tomen metotrexato porque te va a hacer más daño. En ocho medio, no tomen medicamento porque te va a ser adicto, porque son drogas, ¿no? Y etcétera, Entonces, se le explica sobre las consecuencias de no tomar el medicamento. ¿Bien? Muy bien. Grupo 10. ¿Tú crees? Sí, doctor. ¿Nombre? Torres Paredes. ¿Torres? Sí. ¿Paredes? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece esta conversación entre médico y paciente? ¿Tú crees que es importante que el paciente participe en la decisión de los medicamentos que va a usar? No, no, doctor. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque ya está establecido y también porque Nancy, el que debería restaurar es un médico, tampoco una enfermera. ¿Cuál es tu nombre? Torres. Eilin. 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 Hoy día vas a dejar de pensar así. ¿Está bien? Sí. Se tiene que discutir con el paciente. ¿Ya? ¿Está bien? Se tiene que discutir con el paciente de la terapia. Se le tiene que convencer, no obligar. ¿Está bien, chicos? Se tiene que convencer al paciente. Dime. Pero, por ejemplo, si está en una fase preclínica, básicamente, ¿se le tiene que dar porque se van a pasar años? La fase preclínica está en su casa. Todavía no está. La fase preclínica no tiene ninguna molestia. En esta fase ya es la fase clínica. ¿Entiendes la diferencia? cuando, cuando, la paciente todavía no va a presentar lo que va a ser este, una, 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 una enfermedad establecida, ¿quieres decir? ¿Sí? ¿Alguien del grupo? Unidad todo eso, doctor. Ah, ya, otra vez, repite, por favor, porque se cortó el audio. La paciente no ha desarrollado una enfermedad todavía discapacitante, dices, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Y tú lo obligas a usar en la medicación? No, claro, se le tiene que convencer en ese sentido, pero eso es por su bienes, sí, porque, ¿para qué no desarrollar la deformidad a todos? Sí, Eileen, yo como tú y seguramente muchos de los, de tus compañeros, piensan, o pensábamos igual, ¿no? Entonces, el paciente no quería el tratamiento, yo me iba muy triste a mi casa, ¿no? Y comprometía, pues, incluso a mi familia, ¿no? Este ánimo estaba por los pelos, la paciente no quiere, qué problema. Existe una legislación en el país que te obliga a respetar la decisión del paciente, delinco, ¿ya? Y más allá de la legislación, definitivamente estamos tratando con personas, ¿no es cierto? Y, y sí, lamentablemente tenemos que conversar con el paciente sobre el tratamiento, pero también tienes que saber vender el producto, ¿ya? Tienes que marquetear el metotrexato, por ejemplo, tú fueras reumatólogo, mil ventajas de usar metotrexato que usar solamente corticoides. ¿ya? Mil ventajas. Sobre el engrosamiento de la arteria carotidia, sobre la expectativa de vida, sobre el pronóstico de infecciones, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno usa metotrexato no corticoides y se infecta con coronavirus? ¿Cuál es la posibilidad de complicarse? Un huevo por debajo de uno, como infecciones bacteriales, infecciones virales, ¿no? El problema es el corticoide. ¿Qué probabilidad de que haga escleritis en unos años teniendo anti-SSP positivo? Alto. ¿Qué probabilidad de hacer escleritis usando metotrexato? Bajo. ¿Está bien? Tiene que saber convencerlo. Hablarle, ¿no? Con cariño. Finalmente, como decían, el paciente debe tratársele como si fuera tu familiar más querido. ¿Sí? Entonces, no se olvide de eso. Y este médico infiltró las articulaciones, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Es correcto? ¿Sería correcto? ¿No? 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 ¿Estás viva? ¿Estás viva? Listo. Vamos al grupo 1. En el seguimiento, la paciente visita las dos semanas, ¿cierto? Posteriores. Y en el laboratorio se confirmó. Entonces, han hecho una nueva prueba, ¿no es cierto? Confirmatoria de los anticuerpos, de lo que antes refería a sus agregos anteriores. Y los síntomas estaban presentes por más de seis meses, ¿no? El riñón, perdón, el hombro izquierdo mejoró algo y este estuvo teniendo dolor y dificultad en sus brazos, ¿no? Al levantar los brazos. Y el remoto le inició terapia física para luego evaluarle el tratamiento de los hombros y poder modificar, ¿no? Su actividad relacionada al trabajo. Y le prescribió método exacto con ácido fólico, ¿no? Y continuó, o le recomendó continuar en bajas dosis de prenisol. Los efectos adversos del método exacto se discutieron y luego la enfermera le prohibió información natural acerca de la medicación y la refirió a la farmacia de la clínica para que siga la información. Grupo uno, nombre. Yo, doctor. ¿Qué nombre? Miriam Luz Alfaro. ¿Otra vez? Miriam Luz Alfaro. Sí, ya participaste. Otra persona, por favor. Udelia Carcausto Álvarez, doctor. Listo, Udelia. Sí, otra persona va a ser, ¿ya? Inicia metotrexato a las dos semanas. ¿Qué opinas del manejo? Bueno, doctor, ahí se menciona de que, bueno, la prescripción al metotrexato está bien, aunque he leído de que se recomienda que una vez que se diagnostique artritis reumatoide, lo mejor es ya prescribir el metotrexato, ¿no? Pero también aquí este caso clínico menciona, ¿no? El acompañamiento del ácido fólico más. Entonces, de esta forma yo creo que está bien porque se va a reducir los efectos tóxicos y además de que le están informando sobre los efectos secundarios que también pueden tener los medicamentos. Perfecto, muy bien. Grupo 2. Bien, y en relación al tiempo estás de acuerdo como dijo tu compañera, Debería iniciarse de inmediato, pero lo que han hecho es solicitar nuevos estudios y la regolaron a las dos semanas. ¿Qué opinas? Tu nombre, perdón. Bien. Gracias. Perfecto. Bien, lo que se hace es verificar los resultados, ¿ya? Y eso es válido. Como les dije, ¿no? Existen métodos de evaluación del facturo motodio, por ejemplo. Que algunos son métodos de tamizaje, ¿ya? No son necesariamente de valor diagnóstico o valor pronóstico. Peor todavía, ¿no? Entonces, sí, incluso eso nosotros acostumbramos a hacer, hasta con fines legales, ¿no? Porque no se olviden que se está haciendo un diagnóstico para toda la vida. O sea, él ya siempre va a tener artritis reumatoide. No siempre le va a doler, probablemente se controle, etc. Su enfermedad llega a controlarse y esta remisión, pues, se alcanza por mucho tiempo, de manera indefinida. Pero va a seguir teniendo artritis reumatoide. Entonces, el hecho de darle una terapia inmunosupresora demanda, pues, responsabilidad. Entonces, no es solamente darle metotrizato, ni a la dosis que conocemos, sino que están seguros del diagnóstico. Entonces, eso hacen los americanos, ¿no? Definitivamente prueban hasta dos o más veces la presencia de anticuerpos para ver el comportamiento, ¿no? No para hacer seguimiento, ¿sí? El seguimiento se hace con el examen clínico, con el RAPIS-3, como ustedes han visto. El RAPIS-3 tiene dos componentes. Un componente que evalúa preguntas de hack del cuestionario de evaluación del estado de salud. Básicamente, las funciones que él logra hacer, a levantarse, a abrir caños, vestirse, agacharse, levantar cosas. Desde el piso, llevar cosas a lo alto. En relación al dolor que tiene, el dolor que lleva de una escala de 0 a 10 en la última semana. Y la capacidad global que ha disminuido, por culpa de la artritis también, de 0 a 10 en la anterior semana. Entonces, es un reporte sencillo, que nos brinda mucha información desde el punto de vista del médico. Les había dicho en relación al DAS-28, que es desde el punto de vista del paciente, en relación al DAS-28, que es desde el punto de vista del médico. Es correcto, ¿no? Entonces, prevención a dosis bajas, entonces, es un concepto que siempre debe utilizarse. Ahora, ¿a qué se llama prevención a dosis bajas? Según los europeos, menos de 10 miligramos. Y según los americanos, menos de 7.5 miligramos. Muy bien, sigamos. La elaboradora ofreció responder las preguntas que se habían discutido para la vida de una paciente con artritis reumatoide, incluyendo la conservación de energía, la importancia de un descanso adecuado. Y la información acerca de la artritis reumatoide fue provista. Y se le animó a visitar la web del Colegio Americano de Aromatología para información adicional. Joey continuó las visitas al consultorio de aromatología para ajustar su medicación, monitorizarse los laboratorios y los síntomas de mejora. A su tercer mes de tratamiento con metotrexato de prevención fue descontinuado y ella mejoró y recuperó sus actividades regulares. Su RAPID 3 de 21 bajó a 4 y consistente con baja actividad de enfermedad y seguridad de la enfermedad. La rigidez de más de una hora que ya tuvo, se redujo a tres articulaciones y sensación de dolor. Y no tuvo dificultad para parar o levantar los brazos. Y bueno, siguió atendiendo a sus pacientes. Continuó con sus visitas y formación para vivir con artritis reumatoide de manera guiada por organizaciones como la Fundación de Artritis. Muy bien, así que en grupo 3 quisiera por favor algún comentario. ¿Cómo ve este corolario de la vida de Joey? ¿Nombre? Cutipa Chana, Cintia Fiorell. ¿Cutipa? Cutipa Chana, Cintia Fiorell. Dime, ¿cómo lo ves, Cintia? Su pronóstico, bueno, su evolución fue favorable ya que por, al inicio, ¿no? Por medicarle los corticoides, el corticoide, ¿no? Y después el metotrexato. Metotrexato, perdón. También que su poliartritis, ¿no? Ajá, su poliartritis empezó a disminuir y eso es favorable, ¿no? Y ya también pudo hacer sus labores como no lo hace normalmente. Perfecto. Entonces, su diagnóstico fue favorable. Claro. Claro. Entonces, lo que se hace hoy en día es objetivar lo que se ve, ¿no es cierto? Entonces, es importante en reumatología. En reumatología es una especialidad donde se mide todo, ¿ya? Se mide todo, ¿no? El tamaño de la lesión, la circunferencia de la rodilla, el tamaño del tofo, la profundidad de la úlcera, ¿no? Cutánea, ¿no? En caso de vasculitis, la fuerza muscular de 0 a 1, según Steinbrocker, ¿no? La capacidad funcional, perdón, del paciente con artritis. Entonces, antes se medía la fuerza del puño, etcétera, ¿no? Todo lo que se pueda medir, pues se hace. ¿Con qué fin? Simplemente con el fin de tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, si ha ido mejorando la paciente a los tres meses, pues obviamente esperamos franca mejoría, ¿no? A los seis meses, ¿no? Y esta paciente no va a requerir el uso de terapia biológica o terapia asociada, posiblemente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al otro caso clínico. Entonces, si la artritis reumatoide es una enfermedad eminentemente articular, pues podemos encontrar, ¿no? Otras alteraciones, ¿no? Aquí es un artículo tunés de un caso atípico de aortitis, ¿bien? Entonces, una aortitis es, obviamente, una inflamación de la arteria aorta, ¿no? En paciente con artritis reumatoide. Entonces, vamos a irnos al trabajo. Esto también lo estoy compartiendo con Yojair. Muy bien. Entonces, vámonos al caso clínico. Es un varón de 54 años, norafricano, policía, con una historia de tabaquismo y tuberculosis pulmonar en el año 91. Y fue diagnosticada en el 2009 con artritis reumatoide asociada con síndrome de Schoen. Y estuvo recibiendo tratamiento con metotrexato, 25 miligramos por semana. En noviembre del 2019 el paciente presentó fiebre, fatiga y dolor torácico que había iniciado una semana anterior. En el examen físico se encontró fiebre, 38.5, la presión sistólica en 100 y la diastólica en 60 en ambos brazos. Y tuvo taquicardia con 115 latidos por minuto y no presentaba signos de falla cardíaca y el rango respiratorio era normal. La manualización de la muñeca, codos, hombros estaban dolorosas con inflamación en la muñeca derecha y tuvo una dislocación del estiloide pulnar derecha. Y tenía unos nódulos reumatoides en el otro lado, en la parte posterior de los codos. El resto del examen fue normal. Grupo 4. Grupo 4. Grupo 5. Muchísima. ¿Con quién estamos? Grupo 4. ¿Nombre? Flores Canario. Yo soy. Entonces, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué entiendes por este párrafo? Bueno, primero que nada, estamos hablando de un paciente de sexo masculino, que estamos viendo que tiene 54 años de edad y en cuanto a su raza es norteafricano. Dentro de los antecedentes, me parece interesante lo que es el tabaquismo y la tuberculosis pulmonar. Y aparte de ello, también nos habla que está asociada, también el paciente tenía el síndrome de, ¿cómo se dice esto? El síndrome de... El síndrome de... Podemos ver también que ya en el año 2019, el paciente acude al servicio con síntomas de fiebre, fatiga, podría ser dolor torácico. Y además, en el... bueno, lo que me llama la atención al examen físico podría ser que el paciente tiene una temperatura alta, ¿no? Ya cuantificada, lo cual nos daría un signo de fiebre, el cual podría estar asociado a una infección. Podemos ver que su presión arterial, bueno, se encuentra normal. Y además de ello, no presenta taquicardia ni insuficiencia... no presenta... bueno, perdón, tenía taquicardia con una frecuencia de 115 latidos por minuto. Entonces, sí estaba elevado a los latidos. Además de que no tenía signos de insuficiencia cardíaca y su frecuencia respiratoria era normal. También nos hablan, ¿no? De la movilización de las muñecas, de los codos y de los hombros, que era doloroso. En el caso no nos explica, ¿no? Este... no nos refiere, este... si este dolor era matutino o en qué momento, pero sí que era doloroso a la movilización. Además se encontraba inflamada o hinchada, ¿no? Y también me llama la atención el hecho de la aluxación de los estiloides cubital en el lado derecho. Aparte, ¿no? Que también tenía... Esta parte no se traduce... dolor en los codos... No, perdón, no, perdón, nódulos erromatoideos en los codos. Ya. Y bueno, entonces podríamos ver que nuestro paciente, ¿no? Tiene un... Bueno, ha tenido, ¿no? Como antecedente importante la de la tuberculosis hace, pues, ya 28 años. Y también, ¿qué va a tener...? Muy bien, está bien. Gracias, por favor. Sigamos. Grupo 5, ¿ya hay alguien? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Mamani Cori, ¿verdad? Mamani. Sí, Cori. Cori. Sí, perfecto. No participaron. Y finalmente están en cuartos, ¿está bien? Cierto. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te impresiona de este...? Ah, sí, como lo había mencionado, más que todo sus síntomas cardíacos. O bueno, sus signos, su examen físico en sí, ¿no? Que tiene baja presión arterial, sea la sistólica y la diastólica. Sí, en 60, no es bajo, ¿no? Sí. Tan normal. Según lo que veo también, su medicación de metotrexato, debería de tal vez disminuir o tal vez quitarlo, porque su efecto adverso es que aumentaría la temperatura en sí. Y encontramos un paciente que ya está con temperatura alta y podría empeorar más este medicamento o tal vez bajarle el esquema de tratamiento. Bien, este, más... Y su taquicardia también, que está elevada. Ya lo... Ya por lo dicho ya mi compañera también. Sí, pero más que todo puedo recalcar eso. Listo. Grupo 6, ¿qué es lo que les llama la atención de este cuadro? Grupo 6. Grupo 7. Presente, doctor. ¿Nombre? Cris, Lenny Ortiz, Quispe. Bien. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que más te llama de este cuadro? Ya, lo que me llamó la atención... Una sola palabra, nada más. Quisiera que... Una sola palabra. Es que fue diagnosticado en el 2009 y ha tenido el mismo tratamiento hasta el 2022, creo que fue. Grupo 8. Grupo 8. Grupo 9. Grupo 8, doctor. ¿Nombre? Quispe, un piso, la anemia. Una palabra. Que la... Que se le presentó los nódulos reumatoides y que generalmente se fue detestado. Grupo 9. ¿Qué es lo que les llama más la atención? Que el paciente era fumador, doctor. ¿Nombre? Quispe Lipa, Miriam. Perfecto, fumador, ¿no? Es un factor de riesgo. Bueno, ya. ¿Y grupo 10? Sí, doctor. ¿Nombre? Vilca, Coaquira, Kelly, Melina. Una palabra. ¿Qué es lo que más te llama la atención? La reincidencia, doctor. ¿De? La reincidencia del problema de la artritis reumatoide. ¿De la reactivación? Ajá, exacto. Ya, listo. Niñas, niños. Lo que más nos debe de preocupar es un paciente con artritis reumatoide. Que viene ya establecido, tomándome el que exacto. Es esto. Fiebre. ¿Qué? ¿Fiebre? ¿Ya? Fiebre. En 10 años, claro. La artritis va a avanzar. Se va a luxar. Va a tener alteraciones. Sí. Sí. Es cierto. Estuvo tomando una buena dosis. Claro que sí. Y ustedes van a leer en el, en la separata, ¿no? Que les envíe. Hay que discutir hasta dónde es inmunosupresora o hasta dónde es inmunomodulador. ¿Está bien? ¿Está bien? Cortar el círculo vicioso. Quiero decir, se afecta a los linfocitos, ¿no? Se disminuye la expresión de receptores, etcétera. Y ya se deja estimular el resto de células, ¿no? La cascada de inflamación que es característica de la artritis reumatoide. Vuelvo a decir. Es mejor tomar metotrexato en tiempos de COVID que tomar corticoides. ¿Está bien? No tenga miedo al metotrexato. ¿Ya? El problema es la nutrición del paciente. Hoy recibo una paciente con pancitopenia. Con 400 leucocitos. Quien está recibiendo ciclofosomida y micofenolato. Ambos son leucopénicos. El primero es la paciente que ya no come hace unas dos semanas. Ya no se alimenta. Y antes lo hacía mucho menos. Tengo pacientes que usan micofenolato. Usan tacrolimus. Rituximab. Y no tienen esos leucocitos. ¿Por qué? Porque les exijo comer. Les exijo protegerse, ¿no es cierto? O sea, que su inédito no esté normal. Ella no. Tenía molestias. Y bueno, los hongos nos ganaron. Los hongos se apoderaron de la boca. Y eso empeoró la hiporexia. ¿Ya? Ahora está bien. Pero ella ingresó por fiebre también. Se le hizo el examen de laboratorio. Una leucopenia. No hay palabra, ¿no? Si tiene 240, ¿no? Severísimo. 5 de hemoglobina, ¿no? Nuevamente el riñón se afectó. Está haciendo una reutilización de suficiencia renal. Otra vez en 1.9. Empezamos en 2.2. Bajó 1.2. Y ahora está 1.9. Obviamente eso es por la deshidratación. Entonces, en cualquier paciente con enfermedad autoinmune, lo que nos debe de preocupar es la fiebre. ¿Ya? Y la fiebre se puede definir de dos formas. Es la activación de la enfermedad o es una infección. ¿Ya? Lo primero que debemos de pensar en un paciente es la infección. Antes de la reactivación de la enfermedad. Porque estuvo tomando buena dosis. Un paciente de larga data, pues, manejado adecuadamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben de grabar. Entonces, un paciente que viene con enfermedad autoinmune y fiebre, lo primero que deben de pensar es una infección. Un paciente con artritis reumatoide que viene en emergencia con una rodilla hinchada, lo primero que tenemos que pensar y descartar es que se arrodillese infectada. ¿Listo? La relación del diagnóstico. Se hizo un electrocardiograma, se encontró una fibrilación auricular, ¿no? Y había una elevación del segmento. Eso es muy importante, ¿no? Poder entender que no esté pasando algún problema. No esté sucediendo algún problema de isquemia, ¿no? Entonces, no se olviden que este paciente tomaba metotrexato y fumaba. Entonces, aparentemente, no veo por ahí corticoide, ¿cierto? Que es otro factor de riesgo para infartos. Complicaciones cardiovasculares justo a 10 años de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, pero el tabaquismo nos debe empujar a pensar algún otro fenómeno que también cause fiebre, ¿no es cierto? Los infartos, las trombosis nos pueden causar elevación de la temperatura. El recuento celular tenía la eucocitosis en 11.000, elevación del PCR en 117, elevación de la BCG en 118, ¿sí? Y colestasis, ¿no? Con la grama glutamil transferase en 119, alteración de la fosfatasa alcalina en 318, 348. Y los niveles de transaminazas estaban dentro de lo normal. La procalcitonina, ¿no? Una prueba para evaluar infección negativa, ¿cierto? Sobre todo para infecciones bacterianas. El aga encontró un nivel de pH normal, niveles de oxígeno normal, de CO2 normal, en bicarbonato más de 20. Y la radiografía de toras mostró una silueta cardíaca alargada, ¿sí? En una ecocardiografía transtorácica confirmó que había una efusión pericárdica no compresiva. El clamen de ecografía abdominal fue normal. La tomografía tóraco abdominal mostró una efusión pericárdica con un engrosamiento del pericárdio compatible con pericarditis, ¿sí? Y, este, una circunferencia hipodensa con engrosada en el arco aórtico y en la arteria supraórtica, en la raíz del tronco, confirmándose una aortitis, ¿bien? Entonces, el examen de toras, como, perdón, el dolor torácico, como han visto, debe tener un enfoque amplio. Algunos dolores, ¿no? Ustedes saben que pueden ser referidos. Pueden venir del abdomen, pueden venir del hígado. Puede tratarse de un absceso suprapático, puede tratarse de una trombosis, ¿no? Y el combinar varios estudios, por ejemplo, imágenes, ecografía y tomografías, pues nos ayuda a encontrar el problema. Entonces, la aortitis, ¿no? ¿Qué tan frecuente es en pacientes con arteria reumatoide? Lo primero que tenemos que pensar también es en infección, ¿no? Aortitis por tabaquismo, ¿no es cierto? Un problema de inflamación, alteraciones de las placas, etcétera. O presencia, no sé, tubo tuberculosis, ¿no? Otras infecciones también. No se olviden que es policía. Los policías no necesariamente tienen una vida impecable, ¿no? Su ritmo de trabajo, pues, es decir, comer en cualquier sitio, estar en contacto con medios hostiles, ¿no? Entonces, también se encontró un equisema pulmonar y no evidencia de tuberculosis activa en la tomografía. Se hizo una biopsia, o perdón, una biopsia, no fue posible su localización posterior. Y la prueba del vacío de Koch fue negativa. Enfermedades virales y de sífilis también se reportaron negativas. Hay una enfermedad secundaria, ¿no? A la sífilis, que es la aortitis por sífilis muy frecuente, ¿no? Sobre todo, como ustedes han visto, es un paciente africano, ¿bien? Donde hay bastante, pues, enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Más prevalente que el resto del mundo. La presencia de anticuerpos antinucleares, anti-LKM, anticuerpos antinucleares positivos, anti-KLM, anti-CCP, fotorromatoide, fueron elevados respectivamente. Niveles de inmunoglobulina normales, IgG normal, IgM normal y las otras inmunoglobulinas también normales. ¿Esto para qué? Es para buscar gamapatías policlonales, ¿no? La biopsia del hígado, monstruopeliosis, sin signos de hepatitis autimune, con egitis glial primaria. El diagnóstico fue una vasculitis de vaso grande con compromiso cardíaco. Y, este, se encontró una actividad de la artritis moderada, ¿sí? De acuerdo a los molestias que tenían en muñecas y otras partes. Entonces, hasta ahí, ¿qué estamos viendo, no? Un paciente en quien se descarta que la fiebre sea de origen infeccioso, ¿no es cierto? Por estudios indirectos, estudios directos, presencia de anticuerpos, siempre incidiendo en la presencia de tuberculosis. En el Perú debe hacerse eso también siempre, por más de que el paciente no sea sintomático, o sea, según diga, no ser sintomático. Y evalora ampliamente, ¿no? La presencia de alteraciones. La aorta, entonces, es el asiento de muchos problemas, tanto inflamatorios como infecciosos. Entonces, una vez desfocalizado el paciente, ¿no? Se descartaron varias infecciones, se procedió al tratamiento con corticoides, ¿no? Pulsos de ciclofosomida, un gramo cada mes por seis meses y el metotrexato, como dijo un compañero, se detuvo, ¿no? Debido a la antecedente de tuberculosis, en un país se le administró, un país con alta prevalencia de tuberculosis, terapia profiláctica, y posteriormente se le añadió 200 miligramos de amiodorana por la fibrilación auricular. El seguimiento del curso fue, este, un paciente estuvo sin fiebre a los dos días del manejo y el ritmo cardíaco llegó a lo normal, el dolor torácico y la malicuación articular disminuyeron y desaparecieron al mes. Los niveles de PCR disminuyeron a 12 después de los pulsos de corticoides y de ciclofosomida y otros actantes de fase aguda se normalizaron, ¿no? La colestasis, es la alteración de la fosfatasa alcalina, también desapareció al mes de seguimiento del retiro del metotrexato. La investigación de colestasis, este, iluminó un compromiso hidrogénico con el metotrexato, ¿no? Este, que se reportó al centro donde debe hacerse. La ecografía cardíaca mostró la desaparición de la infusión cardíaca de los dos meses. Bien, entonces, en este caso se trata de una vasculitis, ¿no está bien? Este es un caso atípico, como lo dice la presentación, que se presentó a los 11 años del diagnóstico de artritis reumatológica. Entonces, eso tener en cuenta en estos pacientes, ¿no? Ahí va la contraparte con la tórrica cervera, ¿no? O sea, no es tan, no es tan órgano específico, ¿no? Cuando se descartan otras vasculitis, pues es este, en este caso, una complicación atípica del artritis reumatoide, ¿no? De los más frecuentes, como se había dicho, la vasculitis que sucede en los ojos, y recalco siempre, la escleritis es una causa severa y frecuente de ceguera en nuestro medio, sobre todo en nuestro medio. Nosotros vemos más escleritis que en la costa, ¿ya? Entonces, cualquier ojo rojo debe llamarle la atención. Entonces, la forma de presentación del artritis reumatoide es simplemente un compromiso extraarticular. Entonces, mucho ojo, valga la redundancia, con los pacientes con enfermedades óptimas. El paciente con terapia inmunosupresora o inmunomodeladora, por larga data, ¿no? Sí, lo hace, lo predispone a infecciones. Y sobre todo las infecciones oportunistas, las que menos pensamos, ¿no? O en otras ocasiones se trata de una complicación de la enfermedad, que es independiente del buen ritmo de tratamiento que lleve el paciente. El paciente es muy disciplinado, que a pesar de eso, hacen complicaciones. O aparece otra enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, por ejemplo, con SAF, muy frecuente. Artritis reumatoide con arteritis de células gigantes. Artritis reumatoide, ¿no? Que primero empieza con criterios de artritis reumatoide. Y en cinco años, polengitis y polengitis microscópica, ¿no? Una vasculitis de vasos pequeños. Entonces, la probabilidad de que uno tenga una enfermedad autoinmune, teniendo ya de base otra, es alta. Siempre se tiene que estar evaluando, examen clínico, laboratorio, conversar con el paciente. ¿Qué síntomas nuevos han aparecido en relación a los años? Porque el paciente ya conoce de memoria cómo se ha tritur reumatoide. Y siempre le va a llamar la atención de algo nuevo, ¿no? La novia. Muchachos, quisiera saber un comentario ya para cerrar. ¿Alguna participación? Doctor, una pregunta. Yo tenía una pregunta con relación también a las vasculitis, doctor. En la presencia de vasculitis de pequeños vasos, doctor, sobre todo en manos donde hay necrosis, en los dedos, ¿eso es común, doctor, o no lo es? No, es más, las necrosis son más típicas del esclerodermio. Sí, el esclerodermio donde hacen un reino severo es terrible, ¿no? Todos los dedos en el necrosis. Yo, la verdad, más lo he visto en esclerodermio. Es de esclerodermias recalcitrantes, ¿no? Terribles. Entonces, tienen que hacer unas cirugías de diluación urgente, ¿no? Así es. Vasculitis, el daño es más en parches, ¿no? Más alejados, ¿no? Zonas más alejadas. Y es más asimétrico, ¿no? Por eso que la mononeuritis es más frecuente que la polineuritis en vasculitis. ¿Alguien más? Doctor, tengo una pregunta. En la presencia de los reumatoideos, también, bueno, no estoy segura si también se presentan en los pulmones, doctor. En cualquier parte que te imagines. Bueno, con mayor frecuencia en los sitios de presión. Talones, codos, pulgares, ¿no? En la parte, en la región palmar, en el cuero cabellido, en la región occipital. En realidad, en cualquier lugar de presión. Pero sí se describe, ¿no? Paciente, por eso se hace radiografías, ¿no? Como la humanidad. Hechos casuales. Pero la explicación del nodo reumatoideos es una reacción de hiperplasia, ¿no? En ciertos lugares que se asocian a la presencia de factor reumatoideos. Y también severidad, ¿no? Y el tratamiento es con metotrexato. Según el Colegio Americano de Reumatología. ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, tengo una duda. ¿Por qué la artritis reumatoide solo afecta al C1 y al C2? Leí que si es que la artritis reumatoide está un buen tiempo. Entonces, va a afectar lo que es la C1 y la C2. Solo a esos dos vértigos, ¿no? Ah, por la presencia de tejido sinovial, ¿no? Así es. Tejido sinovial. Es su característica, ¿no? Es la parte más móvil, ¿no? Cuando ustedes hablan de articulación sinovial, están hablando de movilidad, ¿sí? Imagínense cuánto movimiento tiene esa zona. El atras y el axis. Esa es la razón. ¿Alguien más? Sí, doctor. Yo también tenía una consulta. Si hay alguna violación o cómo se relacionaría la presencia o el desarrollo de una trombosis venosa profunda, si tiene alguna relación con la artritis reumatoide. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune? Bien, buena pregunta. Cuando se hospitaliza un paciente con artritis reumatoide, con vasculitis, con lupus, se tiene que prevenir la trombosis. Entonces, el estado inflamatorio, el estado proinflamatorio, hace que se activen las plaquetas. Ustedes van a ver en el hemograma que estos pacientes vienen con trombositosis para empezar. Y el hecho de la fiebre, el malestar y la postración, pues estos pacientes los hacen candidatos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el abuso de corticoides. Un paciente cuando viene, pues obviamente como en este caso, con una vasculitis, los peruanos preferimos pulsar. No somos tan discretos como en este caso que han utilizado un miligramos por kilo de peso en el premisón. Somos bien agresivos y que estamos llevando riesgo de trombosis, estamos llevando riesgo de necrosis a vascular. Es así, con mucha relación, no solamente la cifraumatóide. ¿Alguien más? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta. Yo en cierto, en el primer caso, no lo vimos sobre el uso de la premisón a bajas dosis. Pero, doctor, hay algo a mí que me causó doble y es que también encontré otro artículo que hablaba sobre el uso de los glucocorticoides a pulso, o sea, a dosis altas. El artículo mencionaba dosis, creo, mayores a 250 miligramos. Doctor, ¿usted lo ha usado? Porque la verdad es que es también contradictorio porque también encontré otros artículos que hablaban que me hubiera muy recomendado y que era más efectivo usarlo a bajas dosis y, bueno, la verdad es que estoy un poco confundida con ese tema. Sí, ¿cuál es el problema? ¿En quiénes utilizamos esos pulsos? O sea, le llamamos mini-pulsos. En realidad yo no utilizo 250, sino utilizo 125. Cuando se utilizan los corticoides a altas dosis, eso es más de un kilo de peso, más de un miligrado por kilo de peso, tiene efectos genómicos, más que proinflamatorios o antiinflamatorios. Eso vamos a diferenciar. Entonces el corticoides se divide en dosis antiinflamatorias, inmunomodularas e inmunosupresoras. Cuando se utilizan dosis altas, el efecto es genómico, entonces afecta el ADN. Entonces, sí se tiene, digamos, una buena respuesta. Yo lo utilizo muy frecuentemente. ¿Pero en quiénes? En pacientes que vienen con mucha discapacidad, vienen llorando de dolor y ya probaron todo. Y algo más, estos pacientes ya son usuarios de corticoides, que ya lo utilizaron por años. No estoy hablando de meses. Ya se imaginan el estrago de personas. Entonces, yo utilizo los corticoides educando al paciente, advirtiéndole que solamente lo utilizamos por esta vez, porque no se puede hacer abuso de esto. Todos los riesgos que ustedes saben, y más todavía. Entonces, el paciente, la verdad, se concientiza. Y en ellos, pues, la verdad, en la mayoría no lo volvemos a usar. Tomando en cuenta esas condiciones. No lo usamos, pues, se les indica y se les convence de que esto no va a controlar su enfermedad. Solamente es un puente. Se utiliza como un tiempo. Y en nuestra zona, pues, es frecuente. Y allá fueron a la botica, allá fueron a donde la comadre, la vecina, etc. Fueron con el médico tal y ya le dio, pues, el corticoide. La famosa betametasona, dexametasona, lo que sé. Son pacientes que son dependientes del corticoide. Se les suspende el corticoide y hacen insuficiencia supernal aguda. Tienen dolor, tienen hipotensión, tienen taquicardia. Muchos problemas. Entonces, ese tiempo aprovechamos para estudiar, ¿no? Hacemos estudios de cortisol, una densitometría, restantes de base aguda. Dosamos metalocortignas. Entonces, para poner en bandeja toda la información que requiere el paciente, ¿no? Para tomar decisión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niveles elevados de cortisol o niveles bajos de cortisol, pues, ya vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, el paciente, por más ignorante que sea, es decir, por más pobre educación escolarizada que haya tenido, entiende. No, solamente es materia de explicarlo. Entonces, sí, ¿no? Es cierto, Yojain. A eso me refería con los esquemas Cobra, por ejemplo, ¿no? Más de 60 milígramos, ¿no? Minipulsos, sí, hay esquemas, protocolos. Yo traté de utilizar algunos, pero la verdad es bien complicado ver cada 15 días al paciente. Es bien complicado. No cumplen, no vienen, no mejoran como en esos ensayos, ¿no? La verdad, ¿no? Y suelo utilizar máximo hasta 10 milígramos de pre-pensor. Máximo, en general, ¿no? Estamos hablando del 98% de pacientes. ¿Alguien más? Listo, muchachos. Espero... ¿Sí? Y tenemos una pregunta más sobre otro medicamento que he estado leyendo, sobre el rituximab. Si este también, doctor, ¿con qué frecuencia lo usaba para el caso de la artritis remoto? Bueno, en la práctica privada es lo que más uso. Y en el seguro social es lo que menos uso. Porque en el seguro social nos dan pautas de uso biológico. Ese primero se debe de usar los antitnf y en tercer lugar el rituximab. ¿Por qué lo utilizo en la parte privada? Porque es barato. ¿Bien? Y cuando se hace el análisis de eficacia de los biológicos, pues la diferencia es mínima entre ellos. Y él les permite tener una mejor respuesta, ¿no? Y más sostenida por seis meses. Y ustedes han visto, ¿no? Que hay experimentos también en la lectura, ¿no? Si no me equivoco. Habla de comunas terapias de modulación. Y con una dosis se ve una remisión más sostenida sin dejar el nitrotrexato. Y es cierto, ¿no? Yo tengo dos yones. Los dos juegan en la Copa Perú. El primer yon lo conocí a los siete años. Ahora tiene más de dieciocho. Lo vi la primera vez, ¿no? Un pequeñito. Con mucho dolor, llanto. Todos los anticuerpos positivos. Con compromiso dermatológico. Una artritis juvenil. Tenía factor reumatoide, anti-CSP, ANA, anti-DNA, dolecratina. Era terrible en su caso. Entonces era una artritis juvenil sistémica. Y se controló. Se controló muy bien el paciente. Es deportista. Ha crecido bastante. Y ese es un signo de éxito, ¿no? En pacientes. Bueno, entonces vino el cristal. Jugó en el Aurora, en Arequipa. Con su artritis. El segundo yon, ya lo conocí a los diecinueve años. Vino con los codos en flexión. Con el hermano y el papá. Una familia muy unida. Él es también, como decía, deportista y futbolista. Copa, que juega en la Copa Perú. Y se mantiene, se sostiene como mototaxista. Y estudia en el CERATI. Una persona que quiere sobresalir en la vida. Y no mejoraba. Le di terapia triple y no mejoraba. Hablé con la familia y utilizamos el rituximab. Una sola vez. Un gramo cada quince días. Solamente dos dosis. Y hace tres años. Está súper. El problema con él, con este segundo yon, es de que... Sus niveles de PCR y metaloproteinasa están elevados. Siempre. El rituximab no lo bajó. Entonces, ahí me angustia, ¿no? Siempre estaba yo tentado a repetirle el rituximab. Entonces, ya era el sexto control que teníamos de restantes de fase aguda. Y fuimos al ecógrafo, ¿no? Entonces, fuimos a revisar actividad. ¿Por qué él tiene un buen desempeño deportista? No tiene molestias de la artritis. Y sus niveles de restantes de fase aguda están altos. Entonces, la artritis es tan subclínica, ¿no? Era mi duda. Y en el examen de ecografía no encontré nada. Todo estaba en remisión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si ustedes van a leer, ¿cómo se comportan los niveles de metaloproteinasa y PCR en deportistas de alta competitividad? ¿Recuerdan ustedes la reciente experiencia del Kun Agüero? ¿No? No es raro encontrar fenómenos cardiovasculares en estos pacientes de alta competencia. Entonces, definitivamente, hay muchas formas de explicar los problemas cardiovasculares en estos pacientes. Entonces, ese PCR y la metaloproteinasa no derivaba del artritis reumatoide, sino de la sobrecarga que estos pacientes hacen, ¿no? Ya en el anterior, ya habíamos visto, ¿no? Cómo los pacientes de alta competencia pueden llegar a tener osteoporosis, ¿no? Alteraciones hormonales radicales. Entonces, en este caso, igual. Entonces, para romper los mitos, mis queridos alumnos, yo les voy a rogar encarecidamente que cuando hablen de factores de riesgo, ¿no? Bueno, repitan lo que hoy han aprendido. Tabaquismo, polvo ambiental, ¿no? Oficios como el minero informal, por ejemplo, lo instrumentable. Todos los días encontramos pacientes con silicosis y acetraumatoide vasculitis. O esclerodermia. Pero en ninguna parte, ustedes han leído que la carne es un factor de riesgo, ¿verdad? ¿O sí lo han leído? No, doctor. No, doctor. Puede ser que encuentre información, pero esta es una revisión del nature. Entonces, ahí no ponen las cosas sueltas. ¿Ya? ¿Qué puede ser, no? Entonces, que la cebolla, que el tomate, que la carne empeora, ¿no? Entonces, no. Debemos ser responsables cuando vayamos a dar una opinión. Si ustedes escuchan algo sesgado, ¿no? De esa manera que la abuelita dijo y seguimos repitiendo a pesar de los años, tratemos de corregir. Yo les voy a pedir, ¿no? Que la medicina puneña cambie de una vez. Yo espero jamás ver a ustedes en sus consultorios con un lechero afuera que diga se coloca calcio y vitaminas. Espero que no, no, por el bien del paciente, por el bien de ustedes mismos, por la dignidad que deben de, con la que deben de tratar a nuestros pacientes. Todos. Porque algún día nosotros vamos a ser pacientes. No es toda vuelta, ¿no? Es la casa del jabonero. ¿Ya? Entonces, así como ustedes quisieran ser tratados, también traten a los pacientes. ¿Ya? Y en especial a los pacientes con enfermedades óptimas. Les voy a pedir eso, ¿no? Traten de entenderlo. Son gente con dolor. Gente, a veces, este, gente que ama muy, con una personalidad, es hostil. ¿No? Quiere ya, ¿no? Soluciones prontas, ¿no? Es difícil lidiar con esto. Difícil, ¿no? Y bueno, pero cuando ustedes se ganan al paciente, se ganan a la familia, ¿verdad? Se gana mucho respeto también. Y eso tienen que lograrlo. ¿Está bien? Entonces, no les exijan, no les obliguen. Convénzalos. Esa debe ser una cualidad del estudiante de medicina. Hablar claro. Hacerse entender. Hacer y capacidad de convencimiento. Esas tres. Si no las tienen, cultiven. ¿Está bien? Muy bien. Eso es lo que quisiera enseñarles. Y nos vemos el siguiente viernes. A continuación, les voy a pasar el trabajo que van a desarrollar. Van a describir la fórmula plana, el tiempo de vida media, las indicaciones, mecanismo de acción y la dosis del artritis reumatoide de 10 medicamentos. ¿Está bien? Yo les voy a pedir, ¿yo, Haida? Sí, otra. Dime. Un número del 1 al 10. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro, cuatro. Listo. Rubín, ¿un número del 1 al 10? Seis. Listo. Jaquín, ¿un número del 1 al 10? ¿Qué no se repita? Dos. Perfecto. Miriam Quispe, ¿un número del 1 al 10? ¿Qué no se repita lo que han dicho? Siete. Evelyn Grisel, ¿un número del 1 al 10? Diez. Perfecto. Cintia, ¿un número del 1 al 10? Uno. Uno, perfecto. ¿Denis? Sí, doctor. ¿un número del 1 al 10? Cinco. Cinco, perfecto. Luz Marina, ¿un número del 1 al 10? Nueve. Perfecto. ¿Johnny Cary? Sí, doctor. Un número del 1 al 10 que no se repita, espero que estés atento. Si no, cero tu grupo. ¿Perdón? Ocho. Ocho, doctor. Ocho y tres. Perfecto. Listo, lo que hemos hecho es sortear los medicamentos, ¿está bien? Que les voy a pedir, como siempre, 500 palabras en inglés, por favor. Quiero saber sus comentarios. ¿Están de acuerdo con que les pida los resumenes en inglés? O lo podemos hacer en quechua, no sé ustedes, por favor. Quiero que me digan. Alguien no está conforme. Alguien se pregunta, ¿por qué este patita presenta en inglés o este positivo, nos pide en inglés? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, doctor. Está bien. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Alguien se ha preguntado? Porque los artículos, bueno, los artículos más recientes están, los trabajos importantes también están, la mayoría en inglés. Sí, bueno, un 95%, ¿no? Así es. Luego, por competitividad, chicos. ¿Ya? Recientemente tengo una alumna que se ha graduado y me trajo un bonito regalo. La verdad, yo me sentí avergonzado, ¿no? Porque yo no, creo que no dice mucho en su carrera, pero ella dice que sí. Y me habla, pues, de sus expectativas. Me dice, doctor, ahora todo es más competitivo. La gente no habla dos idiomas, habla tres. ¿No? Todos están metidos en investigación y yo quiero, quiero eso para ustedes. ¿Ya? Tengo amigos que hacen investigación, me exigen mis resueltos en inglés, ¿no? Y es la vida diaria. Alguien me pregunta, ¿ganas dinero por hacer investigación? No, pero no se gana. En Juliá Cameno, ¿no? Tendrías que estar en una ciudad grande, en un hospital grande, y pertenecer a un site de investigación y recibir, ¿no? Proyectos de investigación de la industria y si van, así me acuerdo. Pero por tu cuenta, no. Sin embargo, la investigación es vital para que podamos desarrollarnos. También la enseñanza, eso sí, lo voy a reconocer. ¿De bien? Pero ese es un ritmo que no quisiera que lo abandonemos. Por favor, tómelo. Los que no dominan el idioma, practiquen, ¿no? Hay un montón de apps, ¿no? Que les enseñan hasta de forma gratuita. O una pequeña inversión. ¿Ya? No se desanimen, por favor. No lo tomen como algo pesado. Sino mi objetivo es que ustedes, cuando terminen este curso, diferencien bien entre inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Sepan distinguir una citoquina de un anticuerpo. Ambas son proteínas. Distignan su procedencia. Discutan, ¿no? Con un reumatólogo así, como lo están haciendo conmigo. Tengan la libertad de hacerlo. He leído. Eso me encanta. ¿Ya? Y la verdad, con los cuarenta y tantos que están presentes y otros, por mil razones también, te entiendo. Ustedes saben que hay reglas de juego. Estoy contento. ¿Ya? Me anima cada vez a enseñarles y lo poco que sea. ¿Ya? Y sigamos adelante. ¿Está bien? Entonces, ahora le paso la lista a Yojaida. Y espero sus trabajos. No se olviden. Domingo, lunes, ¿no? Hemos quedado lunes. A 11 y 59. Esta vez solamente me han enviado nueve grupos. Ojo. ¿Sí? A todos les he respondido. Y, bueno, no se descuiden, chicos. No se descuiden. No se dejen llevar por la avalancha. Bien. Nos vemos entonces el siguiente viernes. Gracias por su atención. Doctor, buenas noches. Este, yo le mandé el primer trabajo del grupo, no por parte del grupo número 8, pero creo que no le llegó de ningún grupo. Entonces, bueno, sí le llegaron, pero no se podían abrir. Y nuestra delegada nos dijo que reenviamos trabajos. Bueno, solo los que aparecían en el screen que le mandó. En el grupo no aparecía, pero... Hagamos lo siguiente. Es fácil saberlo. Premiame la imagen del trabajo que has enviado con la fecha y la hora. Ahí va a salir. Sí, sí. Se lo envío yo, se lo envió a la delegada, doctor. No sé si ella se lo podría hacer llegar. A ver. ¿El grupo 8, dices? Sí, 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 doctor. El primer resumen. ¿Cómo se titula? ¿Qué es el resumen de reumatología? Está como grupo 8, article summary. Sí, con eso. Mira, voy a revisar, no te preocupes. Listo. No, me refería a la última vez. La última vez un grupo no envió sus trabajos, ¿no? Son 10 grupos y solamente llegaron 9, ¿ya? O sea, me refiero a noche, ¿no? Hasta medianoche. A eso me refería. Bueno. Espero que hayan aprendido reumatología. Estén aprendiendo reumatología. Esa es mi ambición. ¿Ya? Y que les guste, ¿no? Trato de no hacerlo muy difícil. Si es muy difícil, bueno. Como les decía, es la competencia actual también. ¿Ya, chicos? Entonces, todos vamos a ponernos las pilas. Muchas gracias. Nos volvemos a ver. Te lo doy. Te lo doy. Muchas gracias. Gracias.